Muy buenos días a todos, un placer saludarlos y antes de otra cosa, mandarles un caluroso saludo de parte de nuestro director general, el licenciado Luis Méndez Murillo, así como del coordinador general de producción y productividad, el doctor Pedro Antonio Plateros Gastelum, los cuales desafortunadamente por cuestiones de agenda les fue imposible acompañarnos en el inicio de esta sesión, pero los cuales reiteran un fuerte saludo y dentro del mensaje que me pidieron que transmita a ustedes, está el considerar estas actividades como el uso de la construcción de forma mixta con elementos como la madera, nos ayudan a buscar este bienestar, viendo este bienestar desde la perspectiva de poder tener una vivienda digna, poder tener las condiciones correctas para subsistir y siendo este elemento, la madera, algo que podemos encontrar desde la construcción más fina hasta la construcción más sencilla, siendo un elemento aparte de versátil con muchas capacidades acústicas, con capacidades térmicas, con la capacidad de mantener el calor en estos periodos de frío, con la capacidad de producir hermosas obras a través de los instrumentos musicales, y lo cual tenemos con nosotros desde el inicio de nuestra vida en una cuna hasta el final en la mortaja. No me restaría más que agradecerle y tal vez para pedirle a nuestros amables ponentes del día de hoy que nos den sus sabios mensajes, agradecer la participación de las diferentes instituciones que forman parte al inicio de este webinar, siendo desde el desarrollo territorial a la Comisión Nacional de la Vivienda, la Conavi, en la cual también tenemos la participación de diferentes instituciones, así como la Universidad Autónoma Chapingo, así como el INECOL, o inclusive el Consejo de la Madera a la Construcción, la COMACO, los cuales hacen posible este taller. Como veíamos hace un momento en el título del webinar, que es la madera a construcción mixta de la vivienda, mencionarles que esta es una segunda parte, la primera parte la podremos encontrar en una liga que pudieran observar al momento del registro en esta sesión, y que generó un documento acerca de especificaciones para la construcción mixta de vivienda, el cual está disponible en las diferentes bibliotecas, así como la biblioteca de la CONAFOR, como la biblioteca de la CONAVI, igual a los interesados podrán plasmarlo en el chat para haciérselos llegar, y no me restaría más que, siendo las 10 de la mañana con 12 minutos, declarar inaugurado este webinar, la madera para la construcción mixta de vivienda, segunda parte. Muy buen día a todos, un placer saludarlos y te regreso al uso de la voz. Bien, a continuación vamos a leer las semblanzas de nuestros ponentes del día de hoy. La arquitecta Jenny Tardán-Waltz es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac de México. Se ha desarrollado en dos sectores, primero para promover y desarrollar el mercado de la edificación sustentable en México, y en la fundación y dirección de tres asociaciones, la Asociación Mexicana de Sistemas Constructivos Industrializados, la American Forest and Paper Association México, la Asociación de Empresas para el Ahorro de la Energía en la Edificación, en el segundo sector, desarrollando la asistencia técnica comercial en empresas fabricantes de sistemas constructivos industrializados. Paralelamente, el arquitecta Tardán fue presidente del Consejo de la Madera en la Construcción, COMACO, entre 1994 y 1995. Ha participado en diferentes grupos de trabajo de comités para la elaboración de estándares, ha sido invitada como conferencista en diferentes foros para exponer diversos temas, ha sido evaluadora en varias ocasiones para el Premio Nacional de Vivienda y el Premio Nacional de Diseño para las Viviendas Sustentables de Madera. Actualmente representa las relaciones institucionales de la empresa Ondulá en México. Nuestro segundo ponente, el arquitecto Manuel Elorza, es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1971 y dispensa el grado de maestría para sinodal de exámenes profesionales desde 1999. Supervisó la construcción de 520 viviendas mixtas de madera para Indecó, Chiapas, entre 1971 y 1973 y 120 viviendas con estructuras de madera para el Infonavit en Topolobampo, Sinaloa en 1991. Fue profesor de la materia de construcción en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1975 a julio del 2016. Fue coordinadora en posgrado de ocho cursos de diseño y construcción con madera y con quinto módulo de diplomado en seguridad estructural. Coordinó 11 cursos de vivienda con madera y más de 80 cursos financiados por la Comisión Nacional Forestal entre los años 2005 a 2018. Ha coordinado 27 normas de productos maderables y de construcción con madera con el CONVISMA y el 11. Es gerente general del Consejo Nacional de la Madera en la Construcción de 1986 a la fecha y fue coordinador del Grupo sobre Estructuras Ligeras de Madera por parte de México ante la Comisión Forestal de América del Norte de 1990 a 1992. Ha invertido conferencias en Colombia, Cuba, Brasil, Ecuador y Canadá. Nuestro tercer ponente, Mario Fuentes Salinas, es ingeniero en tecnología de la madera en el año 1979 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó la especialidad en celulosa y papel en la misma Universidad Michoacana. En los años 90 realizó el posgrado en la Universidad Austral de Chile en el área de ciencias y tecnología de la madera. Es cofundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de Tecnología de Productos Forestales, vocal y asesor técnico del Consejo Nacional de la Madera en la Construcción. Ha sido integrante de los equipos de trabajo y subcomités de la elaboración de más de 12 normas mexicanas y normas oficiales mexicanas relacionadas con la madera. Productos de madera, tableros, conservación, tratamientos fitosanitarios, durmientes de madera y clasificación, entre otras más. Se desempeña como asesor y consultor técnico de varias empresas e industrias forestales, tanto en el sector primario como secundario. Ha impartido diversos cursos y conferencias. Ha invitación en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en asociaciones de productores de muebles y en varios colegios de arquitectos de la República Mexicana, entre otros. En el año 2010 se le otorgó reconocimiento al mérito forestal nacional por parte de la CONAFORCE MARNAT y otros organismos por su trayectoria en las áreas de la enseñanza e investigación forestales. Desde 1980 hasta la fecha, se desempeña como académico investigador en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, donde además de ser el titular de seis cátedras relacionadas con la industria de tecnología de la madera, ha producido diversas publicaciones y artículos técnicos. Antes que nada, quisiera yo agradecer a los organizadores por invitarme a dar el tema de la madera en la arquitectura como parte de este webinar de la primera parte que se realizó en meses anteriores. Antes que nada, quisiera yo platicar sobre cuál es el objetivo de la presentación. Lo que se quiere es lograr sensibilizar y concientizar a todos los que están participando en este webinar sobre el uso de la madera en la arquitectura, desde la antigüedad hasta nuestros días, pero haciendo énfasis en toda la evolución de las técnicas constructivas a nivel internacional y en México. Vamos a ver, por ejemplo, esta línea del tiempo. Vamos a tratar las diferentes etapas. Claro que no se puede tratar todo, pero sí las partes más importantes. Vemos que realmente el origen de la construcción con madera no se puede localizar en un punto especial, pero lo que sí es importante ver que la madera es un material ligado a la actividad humano. La madera es un material de construcción que recibe cargas y que sirve muy bien para estructuras. Permite solventar necesidades habitacionales. La madera nos permite producir arquitectura por su misma forma. Está presente en las diferentes civilizaciones y la madera permite también la construcción de diversos útiles y herramientas. Antes que nada, quisiera yo un agradecimiento muy especial por el apoyo que me brindaron tanto el maestro Ángel Grosso como la doctora Antardán. La primera parte inicia con la prehistoria. La existencia de numerosos árboles y la facilidad para trabajar con la madera propició su uso sobre todo en los primeros asentamientos humanos. Vemos que, por ejemplo, el uso de la madera, además de facilitar armas para la guerra y la caza, sirvió para construir sus primeras cabañas o por lo menos tapar las entradas de sus cavernas. En la época neolítica es el último periodo de la edad de piedra. Se llama así neolítico y durante este tiempo se construyeron viviendas hechas de barro, madera y piedra, como se muestran aquí, y más bien era en aquellos lugares donde los refugios o abrigos naturales no le proporcionaban la seguridad suficiente y el hombre comienza a fabricar sus casas utilizando materiales como piedra y madera. Vemos el caso de en Turquía, la casa Oyuk. Esta es una vivienda que así se construían, eran viviendas adosadas con acceso por la parte superior, tenían muros portantes de ladrillo y permitían claros de cuatro metros. La techumbre era con rollizos de madera, por lo tanto, tanto construcción mixta. Los palafitos es una parte muy interesante porque son habitaciones lacustres de madera que están levantados sobre pilotes clavados en el fondo de un lago o pantano. Hay muchos muy importantes en diferentes partes, pero principalmente se cree que se usaban para defenderse de los animales. Hoy en día, los palafitos se siguen utilizando para la construcción de viviendas, sobre todo en zonas donde hay mucha agua como lagos, lagunas y en la orilla de los mares. Un ejemplo muy característico es en la isla de Chiloé, Chile. Generalmente estas edificaciones son de uso habitacional y están sustentadas por pilotes de luma o ciprés que se han fundado en tierras afectadas por los movimientos de las mareas. Inclusive leía yo hace unos días que en España se interesaron mucho en este tipo de construcción y ya están en pláticas con los ingenieros chilenos. Otra etapa es la edad antigua. La madera se utilizó en las primeras civilizaciones, mejorando sus técnicas de extracción y la habilidad para extraerla. En Mesopotamia, Grecia, Egipto y Roma se usaban con fines constructivos, domésticos y militares. Pero en Mesopotamia se inventó la rueda que facilitó el proceso de arado y transporte. Y en la antigua Roma usaron tanta madera que propiciaron la deforestación de los bosques. En mobiliario utilizaron, por ejemplo, el pino, el cedro y el ébano para hacer sus muebles. Y estos son los primeros a utilizar la madera contrachapada, unida con colas naturales fabricadas a base de cartílagos. También en Mesopotamia se tiene la casa de la ciudad de Ur, pero que en realidad eran viviendas cuadradas o rectangulares con un patio central. Y allí vemos otra vez la construcción mixta en donde vemos entre pisos, techos y lo que viene siendo barandales en donde se utiliza la madera. En la Persia Persepolis, un ejemplo es la sala de audiencias de Apadama. Ven ustedes la planta en la parte roja de esta presentación y en la cual es una sala con 72 columnas de 20 metros de alto. Y encajados en el capitel bicéfalo persa están las vigas de madera. También en la Grecia clásica, si ustedes ven, esta era la forma de construir sus viviendas. Utilizaban muros de adobe, estaban blanqueados con cal, pero todo lo que era la viguería de madera para techos y en algunos casos con estructuras de madera y teja de barro. En la Roma Pompeya está en la típica casa de Pompeya que se dividía en dos, el impluvium y el peristilo. En el impluvium, si ustedes lo ven aquí, permitían que se pudiera recoger toda el agua de lluvia y poderla utilizar en su sistema hidráulico, que era bastante interesante. Y en la parte de atrás, que se llama peristilo, que es en realidad un patio que permite dar todo lo que es luz a todos los cuartos. En Roma en 330 después de Cristo, la primera basílica de San Pedro en Roma fue esta. Se hizo con techo de techo de madera, con armaduras de madera, teja de barro, y fue destruida en 1506 para construir la nueva basílica que todos ya conocemos. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano en el año 476 a.C., se marcó la Edad Media considerada una época de inestabilidad política y social para el mundo. Por ello, fue un periodo de guerras propiciando las construcciones navales y los grandes portones para las fortalezas. No obstante, fue notable el avance en las técnicas de construcción en iglesias, mezquitas y sinagogas y otros edificios. Se utiliza la madera en andamios, vigas y otros soportes constructivos. Se crearon poleas de madera para levantar materiales pesados. En Edad Media, en la época del Gótico en Europa, vemos las construcciones medievales y aquí podemos observar que desde las estructuras de madera, pero también es construcción mixta y en las fachadas también se utiliza madera. El Gótico en Europa, que es una parte muy importante para lo que es el uso de la madera, tenemos los arbotantes y la bóveda de crucería. Y aquí sí me gustaría platicarles, este es un ejemplo que me gusta mucho porque es nuestra señora de París que se construyó en 1163 y se terminó en 1250. Aquí se construyó con madera de roble verde, sin secar y se le llama así porque esta madera tiene de 3 a 18 meses de haber sido cortada. Se obtuvo de árboles jóvenes de los bosques altos cercanos a París y se utilizaron alrededor de mil robles. Vemos que este en abril de 2019 hubo un incendio muy fuerte que seguramente ustedes han de haber escuchado en donde se cayó la aguja y aquí vemos realmente el espacio donde estaba ubicada. Después de muchas reuniones que tuvieron, llegaron a la conclusión que debían de volverla a reconstruir con madera como se había construido antiguamente, es decir, con la madera del roble verde. Los carpinteros los hicieron en un taller y por medio de transporte por el río Sena y una grúa fueron colocando todas sus armaduras. Aquí dejamos, dejaron la simbra para lo que es la aguja y aquí vemos cómo van transportando todas esas armaduras. Estas son fotografías de septiembre de este año y sin embargo, ahorita actualmente así era y así es donde está la aguja y aquí es todo lo que están reparando y aquí vemos todas las estructuras de madera como ya están colocadas y todas de el árbol de roble verde. Otro ejemplo de gótico que es el gótico en Italia donde vemos todas las estructuras de madera que se utilizaban en la bóveda de cañón. Otra etapa es la edad moderna. Con el descubrimiento de América, la imprenta, las rutas marítimas, surgieron nuevas guerras generando la construcción de barcos con madera de roble y pino por su durabilidad y resistencia a la humedad. El renacimiento fue un movimiento cultural que desarrolló la literatura, las artes y la arquitectura, propicionando la difusión de las ideas del humanismo, determinando una nueva concepción del hombre y el mundo, considerándolo como centro del universo. Y bueno, pues hemos escuchado de Leonardo de Vinci, que entre tanto de las cosas que sabía hacer, se puso a hacer una investigación y hizo un croquis de grandes líneas curvas para hacer una estructura autoportante que no requiere de clavos, tornillería, cuerdas o cualquier otro medio que le permitiría permanecer en posición vertical, pues el mismo peso de sus elementos le proporciona estabilidad. Aquí vemos el dibujo del puente arqueado. Y bueno, aunque no sabemos exactamente la fecha de este puente, este puente está ubicado en Rusia, todavía puede soportar el paso de los automóviles y lo que es interesante es que no está clavado, sino que utilizan, se puede decir, piezas de madera para poderlo fijar. Y si ustedes se fijan, bueno, pues a partir de ese diseño de Leonardo de Vinci, se empiezan a plantear la construcción de grandes claros, empleando pequeñas piezas de madera y que fue hasta el ciclo 19 cuando los ingenieros franceses y alemanes retomaron sus ideas. Vean ustedes, y siempre estamos hablando de construcción mixta. Y bueno, pues en este siglo se hace el tratado de especies de árboles y sus propiedades que fueron de utilidad para la industria de la construcción de la época. Fue también el tratado del arte de la carpintería para proyectos de grandes dimensiones, logrando curvaturas, evitando que las juntas coincidan para no llegar al punto de rotura. Por ejemplo, a la izquierda, pues estamos viendo una hiperbólica, ¿no? Y un ejemplo típico del renacimiento, que también es construcción mixta, es la cúpula que fue construida con la madera en el techo. Y durante este siglo XVI, la madera de grandes longitudes escaseaba en Europa debido a la creación de grandes armadas navales y la expansión del comercio en ultramar. No obstante, la madera seguía siendo un material constructivo habitual. Llegamos entonces a la etapa del prehispánico. La madera se utilizó en vigas, dinteles y parámetros laterales en vanos de puertas y ventanas de las viviendas. La madera llegó a ser imprescindible, tanto en la construcción como en la combustión para cocinar, y se usó en tales cantidades que se generó la deforestación, un poco igual que como fue en Roma. En el prehispánico se utilizan más de 100 especies vegetales para la construcción de viviendas, templos, palacios y todas combinadas con adobe y piedra. Y algunos ejemplos característicos de esta época es el zacate para las zonas costeras, resistente a la brisa salada del mar, las palmeras para los arcos, el cedro para los postes, el quitanché para los travesaños, la palma de guano para los arcos, el árbol de chico zapote para los arcos también. Y pues vemos que realmente esto es una de las cosas favorables que es la curva maya, ¿no? Independientemente de lo que es el concepto arquitectónico de la casa maya, en este caso a mí me interesa decirles que la construcción de la casa de maya es ecológica y tiene un conocimiento no solamente botánico, sino forestal. Se utilizan maderas blandas y flexibles para los arcos, palmeras, y los bejucos o lianas sirven para amarrar toda la estructura de la casa sin necesidad de un solo clavo, tornillo o cemento. La cultura maya se encuentra en la zona del sur sureste de México. Aquí vemos algunas de sus tipologías de vivienda, en donde vemos que son muros de adobe, en donde tenemos todo lo que es estructura de madera con todo lo que es la palma para la cubierta. Y un ejemplo, por ejemplo, viene siendo en el estado de Campeche, que cuenta con 17 restos arqueológicos. Una de ellas es Chicaná, la casa de la boca de la serpiente, probablemente refiriéndose al dios creador maya. Allí ven ustedes todo lo que son los dinteles de madera que todavía persisten allí, ¿no? Y bueno, como un ejemplo, podríamos decir que estos dinteles de madera de Zapote, pues ya llevan más de 1.200 años. Sin embargo, este poste de concreto quizás tiene 55 años y ya empezó a deteriorarse. Y pues la madera también es muy utilizada para la construcción de algunos elementos, sobre todo para las pilastras y jambas de las puertas. Y otra etapa interesante es la colonial o virreinato, que va de 1524 a 1810. Cuando llegaron los conquistadores españoles, no conocían las maderas tropicales, por lo que establecieron plantaciones de robles, pino, cerezos, nogal, fresno y abeto, entre otros. No obstante, con el tiempo aprendieron a trabajar las maderas autóctonas de América. Utilizaron la madera de las construcciones de edificios civiles y religiosos e igualmente en artesanías y decoraciones en el interior de iglesias con técnicas de tallado o modelado de madera. Si ustedes quieren ver realmente esto de colonial o virreinato, pues tenemos ejemplos en la Ciudad de México en el Centro Histórico, como viene siendo el Convento de la Merced, en donde se utiliza la viguería de madera en entrepisos y techos. También aquí otros detalles, como en el claustro de Sorjuana o en el de Seminar, y vemos que también es construcción mixta. Una etapa que me gusta mucho es la colonial o virreinato. Aquí las haciendas son construcciones que surgieron en nuestro país a partir del siglo XVII con las primeras encomiendas de tierra que la corona española otorgara a sus soldados de más alto rango. Luego se consolidaron como el pilar de la economía colonial y la propiedad más característica de México colonial o virreinato. Y estos son las haciendas. Hay diferentes tipos de hacienda dependiendo de las actividades, pero principalmente hay seis. Azucareras, cerealeras, ganaderas, pulqueras, enequeneras y las haciendas de productos tropicales. Aquí lo que es interesante es que a nivel nacional, pues se encuentran ubicadas de acuerdo al clima para poder precisamente dar luz a todas estas características. Tenemos como algún ejemplo la hacienda mixta de cultivo de maíz y ganadería en Peotitlos, San Luis Potosí. Llegaron a contar con un observatorio astronómico con decoraciones murales, estilo gótico y ambiente colonial español, con techos con viguería de madera. La hacienda cerealera de maíz, trigo y cebada en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, pues vean ustedes la sencillez de estilo y conserva la herencia del arte colonial. Aquí se pueden observar todo lo que es la viguería de madera utilizada. La hacienda pulquera de Tetlapayac, Apan en Hidalgo, conserva su estilo colonial y se observa el detalle de la viguería de madera utilizada. Y bueno, pues esta hacienda ha sido utilizada mucho en lo que son telenovelas. Por ejemplo, aquí Soy tu dueña, en esta ventana tiraron a la nana por la ventana. Bueno, es como un comentario. Y luego están las haciendas tropicales, como el encero municipio Emiliano Zapata, en Veracruz, que conserva el estilo colonial español. Actualmente se recreó el tipo de mobiliario que posiblemente tuvo la Casa del Hacendado. Se observa el detalle de toda la viguería de madera utilizada y también es construcción mixta. Y bueno, pues en México realmente tenemos tantos ejemplos de techos de madera y porque en México es una tradición construir de esta manera. Y vemos aquí unos ejemplos, todo lo que son los corredores, pasillos de las haciendas, de lo que vienen siendo hoteles y que también el poder tener en estos corredores, tener techos que nos permiten evitar todo lo que es la ganancia de calor. Es por eso que también es una parte muy interesante. Todo lo que es la utilización de vigas nos permite grandes claros. Y que también dependiendo del tipo de acabado de la madera o el tipo de corte, pues podemos lograr realmente aspectos muy arquitectónicos. Y en esta, por ejemplo, tenemos lo que es la utilización de una cubierta de tejamanil, que el tejamanil es una teja de madera. Pasemos al siglo XIX en México. Aquí es la independencia, México independiente y porfiriato. Aquí es una época de grandes cambios por la inestabilidad política y militar. La madera se utilizó en la estructura en techos de las construcciones civiles, gubernamentales, religiosas y igualmente en puentes y carreteras. Se utilizaron las maderas de pino, cedro y oyamel de los bosques del centro del país. Y un ejemplo muy bonito de la arquitectura de madera fue en la historia de Mérida en Yucatán antes de la llegada de todas las estructuras de acero. Pero vemos que en lo que eran las bodegas o las casas de máquinas o las viviendas que se utilizaban en las haciendas, pues vemos los grandes claros que cubren con estas estructuras de madera. Y un ejemplo es este picadero de Moscú de 1817 en el que es una sala ecuestre que presenta un claro de 45 metros sin apoyo intermedio y que sirve precisamente para no tener ningún obstáculo. El siglo XX y XXI en México es la revolución mexicana de 1910 a 1927, es el México contemporáneo de 1927 hasta nuestros días. En este momento ya empezamos a ver la importancia de la madera como un material sostenible en todo su ciclo de vida. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Solaguna Campeche, que se construyó un campamento chiclero en 1934 con casas de madera que ya llevan 94 años y que allí están presentes. Sin embargo, la casa que vemos a color es una casa que se construyó cumpliendo con todas las normas y especificaciones y reglamentos de construcción con madera y vean ustedes realmente qué belleza. Pero también aquí en el mismo lugar empieza a haber una serie de cabañitas que son construidas con madera. Y también lo que son las ventanas con persianas de madera que las cuales con un herraje muy sencillo nos permiten lograr este tipo de ventanas. ¿Y qué decir de los pueblos mágicos de México? Y el pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas compoblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Actualmente se piensa que ya se tiene más de 150 en la República Mexicana. Yo aquí les pongo algunos ejemplos y como ven se utiliza mucho la madera. También en Europa el término chalé que hemos escuchado mucho consiste en casas de vacaciones de una o más plantas y muchas de ellas se han transformado en hoteles y restaurantes. Aquí ustedes pueden ver que inclusive esta fachada nos recuerda mucho a la edad media. Y el hecho de construir con vigas de madera, pues miren lo que nos permite realmente tener unos volados bastante interesantes que van a darle sombreado a la fachada y evitar así tanto gasto de aire acondicionado o de calefacción. Vemos los ejemplos de todas las aplicaciones de la madera dentro de un chalet, puertas, madera en las ventanas, ¿no? Inclusive en un pozo. Y bueno, hay diferentes tipos. Por ejemplo, esta cabaña que es una cabaña en Tailandia, esta cabaña que es en Francia y estas cuatro cabañitas que dependiendo del presupuesto de cada quien son hechas de madera. Esta, por ejemplo, con troncos de madera, este con vigas y usando grandes ventanales. En cuestión de lo que es la vivienda de interés social, se construyeron en 1991 120 viviendas. De aquí yo no me voy a referir mucho porque el arquitecto Elorza les va a platicar en su siguiente intervención sobre esto. Yo simplemente les diría que yo regresé cinco años después aquí, después de un huracán, platiqué con la gente que vivía aquí, se fueron ellos al monte, abandonaron las viviendas porque tenían mucho miedo y cuando ya pasó el huracán bajaron y pues se encontraban en perfecto estado. Y aquí, aunque son fotografías que saqué de Instagram, en los diferentes programas de vivienda de Conavi, vemos la construcción mixta y cómo utilizan la madera en sus techos. Y por qué no decirlo, en lo que es la utilización de la madera en la construcción de techos, nos permite tener claros muy amplios en el cual podemos nosotros así jugar con todo lo que es nuestros espacios. Y esto fue un ejemplo muy bonito. Tomé un curso hace unos meses en el cual el mismo proyecto arquitectónico en planta, pero se modifican nada más las fachadas y los techos con base a la construcción de madera y ustedes pueden lograr diseños muy innovativos. Y lo que viene siendo en terrazas, pues pueden ser en pérgolas, pueden ser terrazas o pueden ser en pasillos. Y bueno, hay que mencionar que el sistema constructivo de estructura ligera de madera, pues casi el 90% de la construcción en Estados Unidos está hecha con este sistema. Lleva muchos años, creo que más de 100 años. Y también se construye con construcción mixta, únicamente lo que son los techos. Zonas como, por ejemplo, en Florida, donde tiene muchos huracanes, lo construyen de esa forma. Y también en Canadá utilizan el mismo sistema constructivo, que las ventajas es que le pueden poner una barrera de vapor, le pueden poner aislamiento térmico, darle cualquier tipo de acabado y de esa manera ustedes también ganan confort dentro de las viviendas. Esto ha ido evolucionando y estas ya se van fabricando industrialmente y nos permite también lograr unas unidades de construcción completas. En México, uno de nuestros expresidentes de Comaco está con una fábrica en la cual construye todo lo que serían los componentes de madera para hacer una casita. Y lo que hace es que pone, aquí podríamos llamarle sus pilotos, pilotes, pone una tarima de cimentación de madera y luego por medio de una grúa va colocando todo lo que vienen siendo los componentes. Y también se puede hacer en forma tridimensional porque ya está de moda la construcción modular y puede ser unifamiliar y multifamiliar. Y bueno, pues entro aquí a lo que es ya la era actual, ¿no? Y aquí lo que es interesante es la utilización de vigas que están fabricadas por pequeñas piezas que están unidas por medio de pegamento, por medio de clavos, por medio de tacos de madera. Pero el chiste es que con esto logran claros muy grandes que pueden servir para columnas, para entrepisos, para lo que ustedes piensen diseñar. Y además, pues ya nacen todos estos programas de arquitectura que nos permiten realmente, les llaman diseño paramétrico para lograr una serie de obras versátiles. Si nosotros vemos la línea del tiempo, sin meterme a detalle, lo que es más importante es que se empieza a construir de cuatro niveles, luego de seis, luego de ocho, ahorita ya luego fueron de dieciocho y actualmente ya tenemos hasta de cincuenta niveles que se van a construir. Pero esto lo más interesante es que surgen nuevos reglamentos de construcción, nuevas guías y se van modificando día a día los códigos internacionales de construcción. Algunos ejemplos en esta línea del tiempo podría ser, por ejemplo, este que tenemos aquí al centro, que inclusive se renovó en 1987 y que es premio internacional de arquitectura. Vean ustedes este edificio en Quebec, en donde vemos que toda la pieza prefabricada de madera de la fachada se llega a colocar. Y aquí vemos este edificio de Viena de veinticuatro pisos que se construyó en dos mil veinte. Ejemplos hay muchos y voy a tratar de dárselos un poquito en la forma cronológica. En dos mil quince, la Casa de Legión de Honor en Francia, en donde vemos aquí precisamente la viga CLT que está compuesta de diferentes piezas de madera y la cual está pegada y adherida y la cual nos permite hacer todo lo que fueron las columnas, la fachada y las vigas de entrepiso. El edificio más alto que inició en dos mil diecinueve van a ver como cada vez dicen el más alto. Este tiene dieciocho pisos y está ubicada en una pequeña ciudad en el centro de Noruega. Es una gran industria forestal y de procesamiento la que hay en ese lugar. Tenemos el primer estadio de madera, Eco Park Stadium. Este está hecho todo de madera, y precisamente por este programa que les comento, la arquitecta Zaha Hadid, que en paz descanse, a ella le gustaba mucho hacer curvas y todo, pero porque usan unos programas de arquitectura increíbles. Y aquí vemos un corte en un render para que ustedes vean cómo se hizo la construcción de este estadio. Tenemos el mercado Shengishu en China en dos mil veinte. Este es interesante porque además el de estos programas de arquitectura para diseño tienen integrado lo que es los diferentes tipos de materiales. Ellos hicieron un estudio para ver si lo hacían de madera, de concreto o de metal. Y llegaron a la conclusión que era mejor hacerlo de madera porque además tenían que construir ahí una comunidad que pudiera interactuar. Ellos utilizan mucho las plazas para lanzar fuegos artificiales y lo que no querían era que se fuera a quemar la madera. Y no, pues allí se construyó, se construyó a la mitad del tiempo de cualquier otro tipo de material y estuvieron felices porque en dos mil veintidós se inauguró. Este es un ejemplo de supermercado llamado Lidi en Irlanda. Este lo que es interesante es que vean ustedes el claro sin columnas, ¿no? Y además todas las conexiones van ocultas. Y este además es un supermercado interesante porque vende productos de todo el mundo. Y ustedes dirán, bueno, y en México, ¿qué está pasando? Bueno, pues en México tenemos el Jardín Anatol y este se construyó en dos mil veintiuno. Este está ubicado en la colonia Polanco. Este es un edificio de cinco pisos. Está formado por una caja de madera sostenida por una una columna en B de acero. Es lo único que hay acero, pero que está además rodeado por un jardín. Vemos aquí el tipo de viga de madera laminada de encino. Si ustedes ven, aquí se ven todas las piecitas que formaron esta viga. Y vemos aquí uno de los interiores y que se buscó todo lo que era la simplicidad y también que estuviera libre de columnas en el interior para que pudieran hacer sus comercios. Otra construcción en México de sordo madaleno arquitectos fue la Casa Club Valle de San Nicolás en dos mil veintiuno, en el cual en una una planta arquitectónica circular, vean qué bonito les quedó su hotel. Otro ejemplo es la Torre Hyperion en el año dos mil veintiuno en Francia. Aquí forma parte de un amplio programa de renovación urbana. Aquí recibieron inclusive el premio de mostradores industriales por una ciudad sostenible. Esto fue en Bordeos. Esta, por lo que decíamos, ¿no? Ya aquí ya vamos en un edificio de veinticinco pisos y es la torre de madera maciza más alta del mundo, hecha de columnas de madera laminada y pisos de CLT. También la mitad del tiempo. Y esta es vivienda. Y entonces vemos aquí todos los condominios y vemos aquí los espacios claros con todas las amenidades que tiene un condominio. Esta llamada Casa de Madera en Brooklyn, Nueva York, en dos mil veintitrés, fue el primer edificio de seis pisos, cuyas vigas, columnas y entrepisos son de madera, aunque debido a la normativa local, se incluyó concreto en la construcción. Y bueno, pues también aquí en México, en San Miguel Allende, se tiene una residencia o casa habitación de construcción mixta, que además es la casa del maestro Ángel Grosso. Y esta época contemporánea es donde realmente ya nos estamos viendo dentro de lo que es la sostenibilidad con madera. ¿Qué significa? Que es lograr que un proyecto combine los beneficios térmicos de la madera maciza con un diseño pasivo para crear un ambiente de confort en un edificio energéticamente eficiente y con bajas emisiones de carbón. Tenemos aquí, por ejemplo, pues este edificio que se construyó. Vemos el terreno en la primera transparencia. Aquí está. Y luego, cómo van subiendo y vean los días, día 10, día 16. Y en el día 109 ya tenían el cuarto piso y luego ya entraron a poner todo lo que era la fachada de cristal. Este es un rascacielos que se va a construir en Australia de 2024-2028. Este es el que les digo que ya, pues ahora sí que son 50 pisos. Y en todo lo que son el 42% de madera laminada y madera laminada se utilizaron en su construcción. Otro es el Roque Tantigli, cerca de Zurich, Suiza. Son cuatro edificios de diferentes alturas y en el cual este edificio, pues va a ser también un edificio de cerca de 50 niveles. Y bueno, pues ya para terminar me gustaría decirles que el 12 de agosto de 2023 en Maui, Hawái, esta isla es una isla turística y que además sufrió un incendio espantoso. Ustedes pueden ver lo devastador de todas las casas en los alrededores. Y esta casa que tenía más de 100 años, lo que sucedió es que los dueños la compraron y la renovaron, pero eso sí, cumpliendo todas las normas, todas las especificaciones, todos los reglamentos de construcción. Y sobrevivió a ese infierno, mientras que todo quedó totalmente destruido. Además de ser un milagro, es que cuando se hacen las cosas bien, puede resultar. Y bueno, pues ya vimos que la madera es un material muy versátil y fácil de trabajar. Es un recurso renovable y sostenible. Se utiliza en todo tipo de cosas. Y yo le pregunto a usted, ¿en dónde usa la madera en la arquitectura? Muchas gracias y doy paso a las siguientes conferencias. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Antes que nada, este, mi agradecimiento por la invitación por parte de las autoridades de de la CONAFOR y de CONAVI y al invaluable apoyo de de la SOADATO, que nos va a acompañar la arquitecta Cecilia Maldonado el día de mañana, nos está acompañando. Y también quiero siempre para este y felicitar a la arquitecta Jenny Tarrán por su excelente presentación. Me gustó mucho su presentación de de Jenny. Felicidades, Jenny. Adelante. Ok. Este. Vamos a iniciar la la plática sobre los aspectos que debemos ver para un momento adobo. Sobre todo diseñar con madera. Y y consideraciones que existen, ¿no? A ver. Olga, ¿no me parece compartir pantalla ahora? ¿Ya puedo compartir? Sí, está disponible para que pueda compartir el arquitecto. En la parte superior, ¿verdad? Ahí se está abajo. Sí, en la parte inferior dice compartir. Sí, no nos va a intentar de nuevo, por favor. Aparte, no se está compartiendo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Anteriormente no apareció, ahora sí. Ya. Adelante, arquitecto. Ya vemos la presentación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy amables. Este. Déjenme mover esto. Mi plática va a consistir en cuatro puntos. Se había comentado que vamos a abordar sustentabilidad, ventajas de construcción con madera y aspectos de diseño, pero me sugiero mucho el doctor Avalos, que es importantísimo mencionarlo, algo de falsos paradigmas, ¿no? Entonces vamos a iniciar la plática con la parte de sustentabilidad. Aquí quiero mencionar a una señora que me hace todos mis respetos. La señora Harleen Brodland fue primer ministra de Noruega y directora general de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En el cual, me permiten, es que me está instruyendo esto. Oye, tú me estás instruyendo. No lo vi. 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 Ahí está. Perfecto. Ok. Este bien cuadrito que me está instruyendo aquí la visión de mi plática. Es decir, de la primera ministra de Noruega, una señora que merece mis respetos, en 1887, da a conocer el informe de Brodland, en la cual menciona lo referente a sustentabilidad. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender a sus propias necesidades. Es importantísimo y esperamos lograr algo porque cada día estamos acabando con nuestro planeta. Ya vamos a entrar un poco en materia y vamos a hablar algo de la madera, de los bosques. Los bosques son acumuladores de carbono. Cada árbol absorbe cerca de una tonelada de dióxido de carbono y produce aproximadamente tres cuartos de toneladas de oxígeno por cada metro cuadrado de crecimiento. Es importantísimo mencionar eso. Ya enfocando la sustentabilidad en vivienda, en qué consiste la cuestión sustentable, es la que se relaciona con las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales y estéticos, la vinculación al entorno natural y agrubano del alto nivel de vida, para lograr hogares que respondan a necesidades humanas y energéticamente eficientes. Y enfocando el comparativo de la madera, aquí hay que hacer énfasis comaco promueve a la sustentabilidad de la madera, vamos a comparar cuánto CO2 se produce en la producción de la, para valga la redundancia, de cada material evaluado en kilos de CO2 por metro cuadrado. Tenemos que al producir aluminio es el mayor alto valor, le sigue acero, luego el PVC rígido, luego el acero reciclado, luego el ladrillo rojo, y el bloque de concreto ligero. El final, es curioso, la madera cerrada está en negativo, en negativo, no más negativo, es que en un momento no produce CO2, es tan positivo de que produce oxígeno. oxígeno. Es un dato muy interesante esta tabla comparativa. La madera es naturalmente renovable, mientras más usamos, más debemos de sembrar. Con las nuevas leyes forestales y las plantaciones forestales que se vienen siendo, pues en México ya estamos poniendo nuestro granito de arena. La CONAFOR promueve la certificación de la madera a través de bosques sustentables, es suficiente mencionar esto. Y vamos a entrar un poco ya en los componentes, en cuanto a ahorros de energía, porque esto incide también en su habilidad. La fabricación de cada componente de madera tiene diferentes rangos de ahorro de energía. Para producir una viga laminada de 2.2 metros, se requiere un gasto de 62 kWh, y para una de cero se requiere de 5.493. Y no sé si lo metieron en las referentes, pero ese gasto lo consiguió el arquitecto Sergio Santa Cruz, que en paz descanse, un enamorado de la madera laminada. Toda su casa era de madera laminada. Otro dato interesante que quiero darles a conocer, utilizando madera laminada, que generalmente es de pino, los de Comaco producen vigas para cubrir grandes claros de 6 metros hasta 30, hasta 30 metros, dependiendo del medio de transporte. ¿Qué queremos decir con esto? En realidad, la madera laminada es conveniente usarla a partir de un claro de 6. Antes podemos resolverlas de otra forma. Y hasta 30, dice hasta 30, entrecomillado, porque va a depender cómo se traslada esto. O sea, podemos hacerla talar como queramos la viga laminada. ¿Sí? Pero la parte medular, el problema, es el transporte. Entonces va a ver cómo solucionamos ese problema, ¿no? Estas son construcciones que se han hecho aquí en México, son de México, ¿sí? O sea, de todos los materiales usados en la acción, la madera se considera como el más sostenible, ¿por qué? Es un material renovable, su nulo impacto ambiental cuando se produce, factura de carbono y almacenaje al mismo, su resistencia físico-mecánica permite trabajar mejor con ella, y el desarrollo de materiales llevados por su uso en la construcción. ¿Sí? Eso de alguna forma nos ayuda. Esto es lo que me quise referir de falsos paradigmas, no sé si me fue un poco rápido. Y vamos a atacar, este, los falsos paradigmas. ¿A qué se refiere con esto? Muchas personas, es que yo no puedo usar madera, que es cara, le pasa esto, ¿eh? Se quema la madera. Claro que se quema la madera, se come muchos materiales de cocción, se come el polistereno y produce gases tóxicos, se quema muchos materiales, y no se sataniza tanto como la madera. ¿Por qué? Porque la madera la han considerado siempre como un combustible, como un material combustible, no como un material de cocción permanente, que es lo que debemos tomar en cuenta, cambiar el enfoque, cambiar el chip, es decir, la madera no es un combustible, es un material de cocción permanente. La madera se pudre, claro que se pudre, si no la sabes trabajar y tratar, como se pudren muchas cosas. Es más claro construir con madera, no es cierto. Si tú sabes construir con madera, es obviamente que, te va a salir mucho más económico. Las estructuras de madera son débiles, trabajan mucho mejor que el concreto y el acero, con eso les digo todo, ¿no? Aquí tengo unas ilustraciones de cocciones mistas, porque el tema es referido a cocciones mistas. Estas son unas cocciones mistas, con este, en tus clavotierras. Este es en el aeropuerto de Ushuaia, ahí por el cono sur de América. Estas son las armaduras que hizo en su momento el arquitecto Sergio Santa Cruz, aquí por el sur de la ciudad. Son armaduras de madera, hechas con cartelas de madera, puede ser difícil. No uso placa él. La madera no resiste al fuego, por discundencia infundado y por la costumbre de saldeña, combustible es el problema. El Reino Unido usa la madera para proteger estructuras de acero. Les voy a comentar una anécdota de esto. Hace muchos años, ya por 1981, si mal no recuerdo, tuve la fortuna y el gusto de conocer TRADA. TRADA es el comaco a lo grande, pero con recursos, con presupuesto. Es Timer R6, Sandoval, en el mes de ciencia del Reino Unido. Yo tuve la oportunidad de visitar sus oficinas y algunas se habían hecho, no sé si era una cuestión anterior, metálicas, y las forraban de madera para protegerlas del fuego. O sea, la madera tiene una resistencia natural al fuego. Y como ustedes lo pueden ver, esta foto que hemos utilizado muchos de los ponentes, como en un incendio, una humilde viguita de madera está soportando una vigueta metálica de acero. Se colapsó. Es lo mismo que pasó con las famosas torres gemelas. Las torres gemelas no se cayeron por el impacto de los aviones, se cayeron por las altas temperaturas. Y como eran de acero, fallaron y se vieron abajo. Sin embargo, miren, esto es para que se den cuenta cómo trabaja en un momento dado la madera. Ahorita les voy a explicar por qué. Es un material de fracción permanente. Dice, la madera es un material de baja conductividad térmica y elevado calor específico, por lo que se mantiene su rigidez y resistencia ante elevadas temperaturas. Vamos a ver un comparativo de cómo puede venir la falla y resiste menos. Dice, resistencia comparativa veas expresadas en porcentaje de extensión inicial. La que primero falla en caso de diseño es una viga de aluminio. Luego hay una viga de acero, luego hay una viga de madera. Aquí vean, veo un ejemplo después de un diseño en una construcción local en una nave, cómo en una estructura de acero se colapsa todo. En una estructura de madera se ven, se quemó todo y sigue la estructura de madera, sigue ahí. ¿A qué se abre este fenómeno? Realmente cuando se provoca el incendio, empieza a altas temperaturas y se empieza a quemar el perímetro de la viga. Entre más robusta sea la madera, obviamente va a aguantar más. Sin embargo, esta capa de carbón la protege y permite que la parte central en el interior esté en perfecto estado o sea estructuralmente sigue trabajando. Y si la madera empieza a arder hasta que alcanza una temperatura de 300 grados centígrados. Otra cosa, se pudre la madera en las funciones. Falso. Si están estufadas y bien tratadas, no debe pasar esto y son muy durables. Aparte, tiene su durabilidad natural. En este punto no me quiero meter nada porque seguramente lo va a ver en forma mucho mejor el maestro Mario Fuentes en la siguiente plática. Pero no debo de olvidar esto. Si queremos trabajar la madera tiene que estar estufada con un contenido de humedad un contenido en equilibrio de humedad de la madera. No podemos trabajar con madera verde. Ustedes en obra tienen presiones para empezar. empiésale. Ya está la madera. Si la madera está verde o alto contiene humedad, por favor, no empiece. Tiene que estar estufada. Y el tratamiento lo van a ver con el maestro. El tratamiento va acorde al lugar donde se construye, al lugar geográfico y al lugar de la obra. Entonces, eso lo va a dar más adelante. Otra cosa, las cuestiones de madera tienen pocas de verdad falsos. Lo veo ahorita bastante sobre la brillante presentación de la directora de Jenny Tarrán. En Europa existen ejemplos de casos de madera que tienen varios siglos de vida. Si se cumplen las normas de la Ciudad Particular Federal pueden cumplir con una adhesión de crédito de 20 a 30 años. Este es un caso en la isla Estremoy en la recicla de Isla Ferrer. Es un museo que pertenece a la decimosectiva generación o decimosectima como la quieran llamar de la misma familia que la ocupa desde el año 1150. Esta casa está ubicada en Suiza Central. Fue fabricada en 1287 como era local. Incluso 700 años después sigue en pie y habitable al día de hoy como museo. Habitado desde 1880. Ahora vamos a ver un poco de lo que ha sucedido en México. Ya no salimos de Europa venimos a nuestro país y muchas personas no saben qué se ha hecho aquí en México. Esto es voy a dar una pintadita de algunas obras de las cuales tengo conocimiento que hicieron con madera. En 1977 tuve la oportunidad de existir inclusive cuando se hizo esta obra se hicieron 50 billones de madera de nivel medio en bosques de Tarango ya tienen 46 años y 60 años esta es una casa en tres niveles hacia abajo porque hay pendiente es una casa que pertenece a la Tecta Lodia Gómez Maqueo de la UNAM y está feliz toda la estructura es de madera luego en 1881 se construyeron 500 casas construidas con el nacimiento por parte del Infonavit tienen 42 años ahí siguen las casitas yo tuve oportunidad de verlas lo que estaba fallando era un poco del hipervalizante como toda vivienda hay que darle mantenimiento recuerden que una obra una construcción no es que sea para toda la vida si no hay mantenimiento nunca va a ser para toda la vida en 87 se construyeron 150 bienes populares subsidiadas por el Ponapo en en Llano Largo Herrero cerca de Acapulco cerca del aeropuerto de Acapulco ya tienen 36 años este yo tuve la oportunidad de ir años después y me dijeron no ya son unas este residencias eso fue como tipo pie de casa son casas pequeñas de tipo mixto la unidad baño cocina es de mampostería y lo demás es de madera pero fue una oportunidad para las personas que no tenían recursos ahora esas son las mansiones han crecido mucho pero tuvieron un lugar donde empezaron a empezar a hacer su vida este concurso fue el primer real primer concurso de divina con madera que se hizo en 85 si mal no recuerdo y no solo se hicieron hasta 150 casas había la propuesta y se concursaron hubo un concurso de obra de 500 casas de vivienda en Frango 500 en Morelia Michoacán 500 en Guerrero nomás hicieron 150 por otras razones lo que quiero comentarles que cada obra tiene su historia y hablarla de cada obra no terminaría la plática del día de hoy son interesantes lo que pasa en cada lugar se hicieron si mal no recuerdo 150 en dos clavotillas chapas mixtas entonces es interesante fue el primer concurso de hecho donde fue concurso no solo de diseño también hubo concurso de obra no tenemos estas fotos que vieron con la y en tardan hicieron 120 viviendas financiadas por en terrenos se llama la curva el fraccionamiento ya tienen 36 años ¿cómo fue que pasó esto? ¿por qué se hicieron esas viviendas y financiadas por infonavir? les platico un poco la historia este había un terreno que se le robó al mar era un terreno muy malo altamente comprensible y buscaron fabricantes constructores con sistemas ligeros porque era un terreno malísimo entonces hubo un concurso de imitación donde participaron los de pistacero metal mallas de muchos tipos y cosa curiosa ganó el concurso lo ganó un grupo de esos de Comaco ¿por qué? porque supieron trabajar en equipo tanto el diseñador el fabricante como los que proveyeron los materiales Mexalit proveyó el material a base de fibrocemento entonces todo esto es estructura de madera y es un terreno donde a un momento hay huracanes se diseñó perfectamente con anclajes adecuados para evitar que pasara el síndrome de los tres cochinitos que viene el viento y se lo lleva y luego empuja las casitas de madera están debidamente ancladas y no es con placota de madera es con lámina galinizada porque son constituciones ligeras entonces y todo el sistema estructural en cuanto a muros la rigidez la dio los muros que trabajaron tipo de afragma están muy bien esto fue perfectamente calculado no me acuerdo si lo calculó el ingeniero Jaiso el ingeniero Arturo pero si este ha pasado lo que comentaba la TIC viene un huracán y ahí siguen las casitas ahí siguen este inclusive recuerdo que este el infonavit le dio un manual de mantenimiento a los habitantes porque no es lo mismo construir digo vivir en una casa de mapostería a vivir en una casa de estructura ligera un manual que lo hicieron al pie de la letra y me acuerdo que cuando estaba el proceso de la construcción los instructores que mandó el licito de vivienda porque la supervise que creen estaban pidiendo castillos castillos y y y y dalas o cadenas para reforzar la estructura y le dicen señores las casas de madera no llevan ni castillos de hecho si llevan pero todos de madera está diseñado de tal forma que no se ve en la estructura no se debe usar mapostería y donde más compite las casas de madera es precisamente en la estructura sobre todo en techo y en entrepiso en muros es comparativamente es casi lo mismo pero si no requieren castillos todos a base de madera no deben cometer error que quiero poner un castillo por favor todos estos de lámina de tableros fibrocemento me salí o yo no tenemos otro te digo que cada obra tiene su historia en 2006 ya tiene 17 años en el barrancán del tío Blas Samuelipas en FONAPO financió 200 viviendas rurales el proyecto fue resultado del primer concurso de enmienda con madera escogiera uno pero que hay otra historia al arquitecto al constructor se le pidió varias veces que diseñara contra fuertes vientos no me acuerdo si eran 150 y nunca pasó de la hojada de cargas siempre presentaba lo mismo entonces el director de estos viviendas se desesperó inventó hacer esas casitas que parecen cajas de zapatos traeza ¿por qué? ahora sí que falla el diseñador del constructor no sabía cómo diseñar contra viento tomen en cuenta eso entonces hicieron esto y ahí están todavía las estructuras de madera son débiles si cumplen las normas técnicas complementarias de madera son muy seguras y quiero informarles que el 16 de agosto de este año se aprobaron las nuevas normas técnicas de ciencia con madera que apoyamos y el autor es el doctor Raimundo Dávalos y son las nuevas solo falta que se publique en el diario oficial y si están bien ancladas hasta soporte de la cáncer aquí está aquí vemos esta foto que es de la restauración del síndrome de los tres cochinitos no pasa nada son muy costosas las acciones con madera si clasificas la madera para lo estructural y aplicas adecuadamente esta clasificación en los componentes son muy competitivas entonces la cosa es saber cómo la primera obra con madera se va a llevar más tiempo pero más adelante la vas a hacer con estas capacidades de tu personal ya acabamos paradigmas vamos a empezar el tercer punto es abordar primero paradigmas porque son las dudas que a veces tenemos en la cabeza para ver que para que vean que construir diseñar y construir con madera es fácil pero en algún momento se tienen que capacitar para eso Comaco hace el curso de capacitación y sobre todo nos hemos preocupado para que se imparta la acción con madera en varias universidades ahorita apoyamos inicialmente estuve participando en la guanceria de Chapico para meter la materia de diseño estructural con madera también en la UNAM metimos la primera materia de diseño y cuestión con madera en la facultad de arquitectura y en fin también la dan estuvieron dando en la guan de Escapotzalco obviamente en la facultad de ingeniería y tecnología de la madera en varias o sea la clave para construir con madera es capacitarse conocer el material esto lo vamos a ver vamos a hablar un poco de las ventajas es el único material de cuestión renovable y reciclable si el bosque se exigna más sustentable los árboles puede ser un recurso renovable además la madera requiere también menor cantidad de energía para ser procesada tenemos que pensar que es renovable en este bosque y hay que preocuparse por ello este hace tiempo me dolió en el alma cuando fui a la selva de la candona como estaban acabando con el bosque yo estaba en el INIF en las ciudades forestales porque estaban haciendo corte a matar raza en aquel tiempo estoy hablando de 1978 creo puede ver las casitas que estaban haciendo pero todo todo mal hecho arrasaban el bosque qué bueno que con la nueva media forestal ya hay más control y espero que no pase nada de eso salvo algunos casos raros ¿cuáles son las ventajas de la media como son su ligereza obviamente se puede transportar grandes volúmenes de madera en comparación al cemento a la grava a la arena y es más ligero su trabajabilidad es un término que se utiliza para ver su facilidad para el corte cepillado es un lante térmico acústico sobre todo cuando se trabaja en estructuras ligeras con cámaras térmicas ¿no? ahora como sistema constructivo su poco peso permite su poco peso permite cimentación de bajo costo no tenemos que hacer unas zapatotas ni grande pueden ser unos cimientos de cuáles centímetros pequeños cuando tienen pendiente ojo hay que evitar ahogar los los postes de madera en el terreno porque el mayor enemigo de la madera para mí sigue siendo el agua ¿por qué? porque gracias al agua se puso más en desarrollo en bichos se puede en fin entonces hay que evitar eso si de alguna forma no tienen sistema no tienen sistema de conectores metálicos entonces lo que pueden hacer es forrar la parte inferior del poste una cosa que se llama pentaposte hay que darle un curetaje proteger la parte que se y aquí esta es una solución esta solución que ven aquí no es de México es de Costa Rica en el poste de concreto y le ponen una placa un conector para que trabaje así ¿sí? otra cosa alta resistencia a movimientos sísmicos es un dicho a mayor masa mayores son los efectos del sismo entre más pesada sea una construcción mayores son los efectos del sismo entonces su comportamiento ante el sismo es mucho mejor que cualquier material yo siempre les comento en mis pláticas a mí me da pánico estar entre una estructura de concreto mal calculada y se descuida el residente y sigue el albañil colando le dice échale más mezcla maestro ¿qué pasa? mete más carga muerta más problemas de que sea estructura la madera se comporta mejor contra el sismo la clave es solucionar los conectores a los anclados otra cosa evita movimientos con pendiente terreno cuando tú haces una obra sobre todo una casita les piden que terracen que se terracen dejarse un solo nivel para desplantar la vivienda aquí es necesario puedo aclarar los pozos si es necesario y esto lo puedes utilizar imposible como estacionamiento aquí no porque el diseño no está así ventas y texturas mayor belleza no se diga de la belleza de la madera siempre les he comentado a mí me da me deprime estar en un edificio todo grisáceo mientras que la madera da calor humano hay diferentes tecnologías y obviamente con eso se consigue mayor resistencia en el diseño ventas de la madera vamos a ver comparativo no estoy inventando para hacer una nueva vivienda se consigue un abatimiento de costos del 15 al 20% porque muchos de los materiales que utilizan sobre todo instalaciones son casi iguales que los de tradicional entonces el abatimiento yo le digo que son compras de la palería una no es mucho 15 o 20% sin embargo si hacemos un conjunto de 100 unidades se han logrado economías del 30% de una vivienda popular el 40% el caso de vivienda popular lo chicamos lo chicamos con FONAPO se hizo un estudio de costos total se refiere a esa obra que vieron de llano largo de 150 casas se abatieron 40% los costos comprobado por FONAPO en aquel entonces rapidez abate costos indirectos es rapidísimo construir con madera abate costos indirectos en la vivienda de que se hizo allá en llano largo el director de su vivienda daba terreno o sea ponía a nivel todas las casitas pero iba muy lento con sus tractorcitos entonces el fabricante de casa de madera tenía que esperarlo para poderlo montar porque es rápido construir con madera otra ventaja que lo que habíamos comentado desde el inicio ahorra energía producir una tonelada de losa de congreso representa un consumo de 8.5 millones de BTUs es una energía de calor y producir una tonelada de viga de acero son 50 millones de bosquitos madera cerrada una tonelada son 2.9 la diferencia aquí tenemos algo mixto estructura metal con madera bueno ya vimos un poco este lo de ventajas vamos a ver algo que les puede interesar aspectos de diseño considerado si ustedes hablaron con un arquitecto a que si nos referimos al diseño arquitectónico si ustedes hablan de diseño el ingeniero va a decir yo estoy pensando en diseño estructural el constructor está pensando en el diseño semi-constructivo porque por mucho que hagan sus planitos los arquitectos y los ingenieros al final de cuentas sucede que la reciente obra hace lo que quiere y luego puede cambiar todo y ya pues puede hasta mejorarlo o lo puede echar a perder entonces en esto también tenemos que pensar en el diseño arquitectónico de estructuras con madera en el manual COFAN a ver si les ponen las referencias después el manual COFAN es de Comisión Forestal de América Norte viene un instructivo para hacer planos estructurales con madera por especificación no por cálculo también vienen ayudas de diseño para evitar el cálculo un aproximado para presupuestar entonces cuando presentamos una obra ¿qué tenemos que hacer? que no hagan lo que hacen los arquitectos les encargan una casa de madera la hacen todo el sistema tradicional y como no saben construir con madera la forran de madera con acabados es lo que hacen para ellos una casa de madera no, tiene que ser un principio y tenemos que pensar en el modo lo que vamos a utilizar de unidad realmente se hace el sistema inglés combinar no se hace puro sistema métrico decimal ¿no? ¿y por qué vemos eso? porque tenemos primero que conocer bien el material ¿qué dimensiones tiene la madera cerrada? eso tenemos que saberlo para evitar desperdicios ¿qué dimensiones tienen los tablos de madera? tenemos que optimizar esto ¿sí? entonces como comercial hay un banco de datos en Comaco si lo pueden consultar también hay paros estructurales para construir con madera cuando quieran serán bienvenidos a Comaco vamos a ir con lo de lo de diseño ¿sí? tenemos aquí primero vamos a pensar que hay una clasificación de madera para uso general que es la norma C1886 y me refiero no solo a las cortas a las largas dimensiones y ahí esta norma esta norma considera madera de primera segunda tercera cuarta y reversa como quieran llamarle yo me río de eso ¿por qué es pozo general? esa madera viene en estado verde le dicen madera para simbra aguas con la madera para simbra no está estufada tengan mucho cuidado si una madera no está estufada se con el riesgo de que la subresistencia se reduzca un 50% pues son los problemas con las simbras que no están calculadas están a ojo entonces y lo más importante cuando vayan a comprar algo tomen en cuenta que tienen que usar el pie tabla que así se lo ven por pie tabla que es el espesor por el ancho por el largo yo le pongo espesor casi se conoce como un mente espesor no se le dice grosor yo quiero un espesor de tanto por ancho por largo entre dos y ahí tienen el pie tabla para que sepan comparar eso entonces este lo que más van a usar ustedes aquí vamos a ver las dimensiones tablas tablones polines y faltan aquí los barrotes los barrotes son los que más se utilizan y los vamos a ver los barrotes que más se utilizan son este dos por cuatro en estructura ligera y para que sepan conocer su material tomen en cuenta que la madera viene en pares en los anchos cuatro seis ocho diez doce doce son treinta centímetros no les dicen yo quiero una madera de diecisiete centímetros no viene así y así la van a comprar no sean largos vienen en pares también cuatro seis ocho diez doce catorce diecis hasta veinte si quieren vamos a poner yo quiero una viga de se le ocurre de cinco por siete por once once cinco por siete que les van a mandar si es cinco les van a tomar la madera de seis la van a cerrar hay desperdicio y siete en un momento si es la dimensión en la escuadría entonces van a perder una pulgada y de largo si ustedes piden once pies pues le van a suministrar el de doce y van a parrar un pie entonces tienen que conocer el material para esta desperdicia por aquí no he mencionado a ver si viene adelante creo que no lo mencioné por eso no lo mencioné porque aparte de eso hay una norma y van a ver la parte de techo de madera espero que se los mencione el doctor Raimundo Dávalos hay una norma de tipo estructural la C-239 de 2014 ese es para usar la madera estructuralmente no es la clase no es la que se usa en las madererías yo lo que hago cuando he hecho alguna obrita agarro si puedo ir al cerrar o ve si me va a flojar aunque hay mucho tráfico voy a una maderería y escojo mi madera y la entresaco de entre madera segunda y tercera y me apego a la clasificación por estructural para eso hay cursos no cometan el error de una madería y decir quiero la mejor madera de primera o selecta no hagan eso se les sale carísimo el poder estructural por ahí empieza la economía tienen que estar clase B en tipo de vivienda o bien a un momento dado lo que puedan hacer es clasificarla y sacarla entre segunda yo de tercera he reclasificado obviamente tengo que escoger pieza por pieza no hay otra ¿sí? no tenemos para seguir con la estandarización y hay otra cosa que quiero comentarles antes de pasar a la contracción para los cuando enseñemos una cuestión con madera tenemos que cambiar un poco el chip no va a decir mi casa va a venir mi casa o mi habitación va a venir 5 por 7 metros o pues algo medidas concreteras que no tienen nada que ver con la madera si pensamos en los módulos si pensamos estandarización podemos tener buenas economías pues yo les digo cuando está una estructura ya terminada el sistema tradicional yo les digo es una estructura concretera ya no va a haber mucha economía porque los claros no fueron diseñados acorde a los módulos de madera inclusive a los planos lo mismo aquí lo pueden ver en el caso de techos tenemos nosotros lo más común son al ancho por el largo ¿cuánto mide una pieza de triple A o de OSB mide 1.22 por 2.44 de largo las otras son otras dimensiones que pueden utilizar y este de estos vamos a apoyar estas dos medidas para ver el ejemplo luego tenemos cuál es el grosor o espesor de los tableros 3.6 9.12 16 los más usados en construcción básicamente son 9 16 es 12 16 y 19 anteriormente se decía es de media pero media desde que fue la apertura comercial ya no existe se maneja en 16 y a veces el triple A se los dan de 11.1 11.3 lo mismo de 16 se las dan de 15 1 15 2 o sea así por el estilo ¿no? tienen que conocer su material ¿cómo esto? en un momento ustedes cuando diseñen una cocción con madera tienen que pesar en pies no puro sistema métrico decimal ¿ok? eso les va a ayudar mucho sobre todo hacer los planos estructurales tienen que cambiar el chip y hacerlo combinado porque no todo sistema inglés aquí vamos a ver un ejemplo este aquí tenemos un techo son armadurías largueros de madera ¿y cómo viene atravesada la hoja de triple A? la hoja de triple A tiene que estar aprovechada de tal forma que respete los espacios los este los claros el espacios esto se llama espaciamiento entonces el espaciamiento en techo de madera debe ser 61 centímetros que es la cuarta parte de 244 y se nos va toda la hoja entonces no tenemos que ver de espaciar nada si es en entrepisos sería la sexta parte sea 40.5 centímetros aquí y hay otra cosa que se utiliza en techo de madera que las hojas no van este al hilo van cuatrapiadas así como el tabique para que para que resista mejor para que se fiche mejor ¿no? ¿sí? y va va clavada nada de va clavada y punto y tiene que dejar cierta holgura para evitar que la madera siempre va a trabajar entonces es importante que tomen en cuenta ¿qué se utiliza en techo de madera? solamente utiliza se utilizaba el tablero de media pero les dicen con la apertura camencial quedó muy delgado todo lo que yo recomiendo es usar tablero de 16 ¿no? y sobre todo maximizar las maderas valiosas estas no se van a utilizar realmente para estructura son para cabal son para otras cosas esta es una forma de cómo trabaja el triple eye porque baja este entrelazado una capa si una capa no y le dicen que trabaja se dice madera de ingeniería hablar de ingeniería ¿por qué? porque está estructuralmente trabajando en el triple eye por eso se logra esta habilidad dimensional vamos a pasar al sistema constructivo cuando sea una vivienda bien construida con comprensión de madera es correcto su mantenimiento se reduce en el domino ver diseñar desde la cimentación el desplante sobre todo las techumbres tengan cuidado con las techumbres planas no ayudan a las techumbres con madera ¿sí? para eso hay una tabla que acabamos de mandar en el último curso de cuáles son las pendientes adecuadas para los precios de madera de acuerdo al material ¿qué es lo que permite dependiente o material? no es al feeling del arquitecto hay que considerar la durabilidad del material y el diseño entonces cuando un momento la vivienda es mal diseñada pasa esto ¿no? ustedes tienen que tomar en cuenta eso ¿no? mucho cuidado con los techumbres o poca pendiente yo no lo recomiendo si no al rato lo que hacen si son planos hacen periquiles aquí y lo que hacen son construir albercas ahí en el techo y se hacen socios o clientes mayoritarios de 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 los que venden hipermisiones como hiperquimia ¿sí? como Fester todos los que venden se hacen clientes porque en un momento van a tener que estar hipermisiones todo el tiempo la mejor protección para un techo de madera es su punia aparte que hay que hipermenizar brevemente pero ve el diseño con volados y parasoles para proteger muros exteriores y largueros de madera algo de esto vieron un poquito con este que tiene que andar según tenemos parasoles nos protegemos y esto son de ángel grosso y este y lo van a ver mucho mejor con el maestro Mario Fuentes una cosa una cosa que me ha tocado uso y costumbre nosotros como arquitectos yo mismo hemos cometido errores diseñar yo recuerdo lo que nos enseñó tenemos que tomar en cuenta la costumbre de los futuros usuarios les platico una década aunque esta vale la pena mencionarla allá por 1171 73 estuve de reciente obra en dos centros de población que se inundaron por la presa de la langostura en aquel entonces se terminaron las casitas de tipo mixto eran muros de sabique techo de madera madera rolliza y este tenía un pórtico esos fueron los usuarios en un pueblito que se llamaba la camacho y la concordia después de algunos años me di una vuelta y me di cuenta que las personas no respetaban para nada el proyecto arquitectónico imagínense una unidad de usos multisales aquí lo estoy imaginando porque no hay la unidad estaba interna no lo usaban para dormir lo usaban para guardar el grano el pórtico lo usaban para colocar las hamacas la cocina no lo usaban hicieron una cocina de palapa afuera por el humo además el humo avienta los moscos los insectos los zancudos y el baño el baño era una letrina que estaba hasta el fondo un cuartito no iban a tener el baño dentro de la casa y aparte saben para qué usaban al escuzado aunque no lo crean para lavar los trastes o sea uso y costumos hay que respetar es lo que hay en un momento no es fácil voy a decir voy a enfatizar nomás cuatro puntitos de prácticas en obra que es parte del diseño porque en un momento preocupa mucho el diseño arquitectónico pero sin diseño del sistema constructivo no lo hacemos una cosa que les da a los arquitectos es encontrar las vigas en el concreto o en el tabique pero si tenemos tabique aquí las tabiques de barro son unas esponjas tienen humedad y si en un momento cobijan encierran lo que es la cabeza de la viga con tanta humedad en poco tiempo se va a pudrir la viga la cabeza de la viga entonces que tenemos que hacer forrar protegerlos con algo impermanizante puede ser cartón asfáltico puede ser lo que quieran protegerlo contra la humedad otra cosa hacemos un techo de madera y que queremos que quede bien sellado que no entre nada eso sería bueno para concreto pero en estructuras de madera tengan en cuenta que la madera trabaja con la humedad ¿sí? y este que sucede en este caso que acá en el exterior hay una humedad de una temperatura de quise acá adentro hay una humedad de una temperatura X cuando hay una diferencia X se puede llegar a efectuar el punto de rocío entonces se provoca condensación y si esto está cerrado va a haber gotitas y esas gotitas de humedad van a llegar a pudrir la madera o sea hay que perder estos detalles de gotero hay que perder sobre todo para evitar que se condense el agua hay que meter estas rejillas de ventilación para que se ventile y se seque hay unas rejillas que se ponen en el perímetro en varios lados depende del proyecto son metálicas en el que preves no deben de sellarse en entre bueno me voy a atrás lo que se maneja como área de ventilación es un ciento cincuenta de la superficie total del plafón en blanca y aquí en entrepiso como la diferencia de temperatura humedad es menor la área mínima es un trescientos es más chico pero si se recomienda de alguna forma tener estas rejillas para que un momento haya este hay ventilación en las estructuras ¿no? otra cosa que es importantísimo también al exterior cuando hacemos una estructura o una construcción si dejamos aquí un larguero o una armadura acá y se nos hace fácil poner una pieza de remate aquí que le llamamos fase a nosotros esta parte se llama fase y creemos que viene el agüita y se va a escurrir no viene el agua la gotita se regresa y empieza a pulir a más ven aquí busca caminita y no se cae lo que hemos hecho es usar un gotero de lámina galvanizada que es un perfil calibre 24 colocado en todo el perímetro del techo colocado con remache poco cada 40 centímetros ya quedó el tablero puede ser o se ve puede ser y otra cosa también las ventanas las ventanas son dos recabezas de que los algunos constructores no digo nombres se los ocurre decir desde que yo estuve en primer año de carrera me dicen Manuel tienes que poner un reprisón de concreto algo para provocar que se desaloje la humedad el agua en una ventana ah no ahora los constructores casi miles de viviendas se agarren lo ponen plano se les hace fácil meter sellador un sellador aquí de silicón y que pasa con el tiempo se reseca y se empieza a meter el agua o sea el silicón tiene un periodo de vida mientras que aquí es constante viene el repisón viene aquí que puede ser inclusiva de madera y un gotero hay que el mayor enemigo de la acción con madera acuérdense es este el agua la humedad porque hay prolifera de insectos bichos entonces este eso es no creo que es la última y pues muchas gracias no sé fue lo que les pude compartir porque este tema me puede llevar puro de prácticas que no obra de ventajas de aspecto de diseño es parte de una sola este clase de nuestros cursos pero espero que él sea de utilidad no sé muchas gracias y gracias a todos por permitirme esto muchas gracias bueno antes que nada buenas tardes a todos en este caso me toca presentar como indica ahí el título medidas de conservación de las maderas en construcciones permanentes básicamente en construcciones mixtas ya hemos tenido oportunidad de escuchar las excelentes presentaciones de los del arquitecto oyen y del arquitecto el orsa en donde se ha hecho una presentación tanto de la historia de la construcción con madera y algunos aspectos importantes en el diseño de construcción con madera me habían solicitado me enfocara precisamente aspectos de conservación de las maderas en construcciones mixtas es decir tabique y madera cemento y madera metal y madera y sobre todo porque por los intereses del personal de CONAVI y este en este caso hice dato se trataba de que fuesen precisamente aspectos un tanto prácticos entonces nos vamos a enfocar aspectos prácticos de qué hacer y cómo hacerlo para que los elementos de madera en las construcciones mixtas sobre todo del nivel medio y del sector social puedan hacerse de manera que la vida útil de estos elementos sea lo más prolongada posible duren los demás años entonces vamos pasando adelante el objetivo como estaba mencionando en este caso va un tanto dirigido un tanto dirigido precisamente al personal que tiene esas responsabilidades muy importantes de apoyar en México en lo que es la vivienda social y en este caso pues no todos son arquitectos con experiencia en la construcción con madera no todos son ingenieros civiles y mucho de ellos se hace por autoconstrucción de los mismos propietarios de las casas otros con apoyo de programas sociales pero cuando se topan con la madera nos vamos encontrando con situaciones que difieren del uso de otros materiales como son tabique ladrillo cemento etcétera al momento de que estamos hablando de una materia orgánica la madera y entonces es importante que se tomen en cuenta una serie de recomendaciones para que podamos nosotros hacer uso de la madera con todo el éxito posible y sobre todo con la seguridad y la permanencia entonces este es el propósito de esta charla es una charla un tanto técnica práctica dirigida a este personal en primer lugar continuamos para eso dividimos en tres partes su contenido lo primero dice agentes de deterioro de las maderas desde el momento que vamos a tratar de aplicar tratamientos valga la redundancia de conservación de la madera de protección de la madera en servicio pues necesitamos saber contra qué lo vamos a proteger es como un médico yo le digo a mis alumnos es que en el caso de la conservación de maderas no podemos aplicar un tratamiento un médico un medicamento si no sabe cuál es la causa de la enfermedad o del mal que trata de remediar necesitamos conocer precisamente cuáles son las causas para poder hacer los remedios y en este caso vamos a hablar en primer lugar muy breve de los agentes que pueden deteriorar la madera en servicio ahí dice agentes bióticos abióticos y también vamos a tomar en cuenta la durabilidad de las maderas una vez conocidos estos agentes vamos a ver precisamente entonces qué medidas de protección podemos aplicar y esa protección desde ahorita quiero hacer énfasis en esto va en dos partes la primera el número dos dice protección de la madera por diseño y el número tres dice preservación de la madera para la construcción en otras palabras no debemos de dejar toda la responsabilidad a los preservadores para la madera a que tengamos que impregnar y preservar una madera para poder pensar que solamente así va a durar muchos años no antes de pensar en preservar una madera hay muchas actividades que se pueden hacer por parte repito de los constructores y eso es tomar medidas de protección sin necesidad de preservar la madera para que esa vida útil sea larga cuando no es así cuando no se puede por construcción o condiciones de uso ah es entonces cuando vamos a pasar a las medidas de preservación esto es lo que vamos a tratar en esta charla para ello entonces lo primero vamos a ver lo que son que agentes de deterioro contra que queremos proteger nuestra madera esto no se ve en todas las carreras de arquitectura no se ve en las carreras de ingeniería civil etcétera son conocimientos un tanto específicos pero antes de pensar repito en preservar la madera es conveniente que veamos estas dos situaciones muy recientemente este es del 2022 la fotografía del lado izquierdo en donde dentro de esa investigación en Egipto se encontraron se hizo un hallazgo esto es reciente repito de mayo del 22 250 sarcófagos de madera del siglo 15 antes de nuestra era es decir estamos hablando de más de 2500 2600 años pero la condición la cuestión está lo sorprendente es que esas maderas están en muy buenas condiciones inclusive manteniendo las pinturas y otros detalles en este caso y si esa madera se ha conservado durante más de 2600 años ¿por qué sucede que de repente hacemos una construcción de apenas pocos años y nos encontramos con lo que vemos en el lado derecho de la imagen que ya se pudrió la madera bueno entonces ¿dónde está la situación? ¿por qué unas duran tanto? ¿por qué otras no? ese es donde nos vamos a enfocar ahora y entonces continuando vamos a tratar de entender esas diferencias ¿qué es lo que causa o genera esas diferencias? bueno había preparado yo un antecedente que ya está cubierto excelentemente por la arquitecta Jenny por el excelente material del maestro Ángel en donde tuvimos oportunidad de ver todas esas obras de madera a lo largo de la historia ¿sí? y que no se han tenido el temor el miedo de que se vayan a caer se vayan a podrir etcétera la evolución que ha experimentado la madera en la construcción es de los materiales más antiguos y hasta la fecha como presentaron precisamente esos nuevos edificios o rascacielos sigue siendo también un material idóneo o sea ha sido permanente actualmente pues entonces ya se tienen nuevas tecnologías pasamos a la siguiente por favor nuevas tecnologías que de aquellas casas no tan solo en otras partes del mundo sino que aquí mismo en México nuestras trojes las casas que se utilizan en Michoacán en este caso son construcciones también de muchas décadas es la que vemos en la imagen ahí del lado derecho y en la actualidad siguen en pie algunas casas de estas que son totalmente de madera siguen en pie y se han ido cambiando sí pero muchas veces por la idiosincrasia de la población los hijos se van a de esas gentes de esas familias se van a Estados Unidos ya regresan y no les gusta ver la casa que tenían y empiezan a cambiar en este sentido continuamos por favor y entonces pues la madera como yo repito ya se presentó no quiero andar un poquito más en ese en ese historial y en esas bondades que se tienen sin embargo pues como mencionaba en un principio la madera a diferencia de otros materiales con los cuales compite en la construcción es una materia orgánica es una materia orgánica que proviene de seres vivos los árboles y desde ese momento entonces estamos hablando de un material de construcción pero muy variable muy heterogéneo no se puede tener una homogeneidad y una uniformidad como cuando se produce el acero cuando se produce el aluminio etcétera nosotros tenemos que depender precisamente de esa variedad natural de las maderas pero más que verla como una limitación debemos de verlo como una ventaja porque maderas al ser muy variables vamos a encontrar madera muy suave vamos a encontrar madera de una densidad media y vamos a encontrar maderas muy duras vamos a encontrar maderas de color claro castañas castaño oscuro negras como el ébano de todos los colores entonces eso nos permite tener una disponibilidad de un material bastante versátil pero hay que conocerlo para poder utilizarlo la madera es un material cuya exposición prolongada a elevadas temperaturas la torna combustible también ya se ha mencionado algo al respecto pero no quiere decir que la madera sea un material inflamable como erróneamente se dice la madera está hecha de carbono es combustible pero ante el fuego todos los materiales sucumben que es lo que hay de diferencia los tiempos los tiempos de combustión y en este caso en la construcción con madera o con componentes de madera es muy importante esos tiempos su origen biológico como se indica pues hace que sus propiedades sus características es un material higroscópico que tiene la propiedad de tomar humedad ceder humedad por su composición química por su estructura porosa todas esas variantes si no las conocemos en primer lugar no las vamos a poder optimizar y vamos a caer en errores y fallas y van a decir la madera no sirve no hay que conocer el material para poder aprovechar y maximizar como anoto ahí abajo sus cualidades sus propiedades y también ese conocimiento de la madera nos va a permitir limitar sus posibles inconvenientes y entonces vamos enfocados en ello continuamos decía en un principio que para eso entonces para tomar medidas de conservación de la madera en servicio primero necesitamos conocer o tener una idea de la vamos a conservar la vamos a proteger contra qué bueno contra la respuesta ese contra qué lo vamos a separar en dos tipos de agentes que pueden deteriorar la madera en servicio lo primero de ellos les vamos a llamar agentes bióticos agentes bióticos son seres vivos y en este caso viene a nuestra mente luego luego lo que son los hongos la pudrición uno de los temores que se tiene en la madera es que la madera se pudre se puede pudrir más también puede evitarse y eso es lo que vamos a ver cómo se puede evitar que la madera es atacada por insectos que son seres vivos sí puede ser atacada por insectos pero también podemos nosotros evitarlo entonces cuando tomamos medidas de protección principalmente va enfocada nuestra mente a hongos y a insectos que hay también otro tipo de organismos ya pero recordemos estamos enfocados a la construcción mixta con madera y en este caso pues no vamos a hablar de perforadores marinos eso es para embarcaciones muelles pilotes marinos etcétera y nos vamos a enfocar en los dos primeros pero aún cuando hablamos por ejemplo de hongos que son los que causan la pudrición es importante que sepan que aparte de los hongos que causan la pudrición la madera puede verse afectada por otro tipo de hongos que no afectan su resistencia mecánica la afectan desde un punto de vista estético y eso hace que a estos tipos de hongos se les llame hongos cromógenos o mos así entonces continuamos la siguiente diapositiva en donde estaríamos hablando ya propiamente de los hongos y vean aquí que los hongos tengo tres subtítulos dice moos hongos cromógenos y hongos gilófagos no todos los hongos causan pudrición en la madera eso lo escribimos lo anotamos hay algunos hongos cuyo micelio sea la estructura del hongo crece de manera superficial en la madera húmeda y en la madera húmeda va a crecer pero sobre todo entonces en aquella madera que tenga un contenido de humedad alto y cuánto es alto si queremos tener una referente de valor de contenido de humedad póngale ahí 18% de contenido de humedad esto es toda madera que tenga un contenido de humedad de un 18% hacia arriba o mayor puede estar en riesgo de que los hongos se desarrollen en la misma pero si el contenido de humedad de esa madera está por abajo de ese nivel ya esa poca humedad no le es suficiente y aquí lo vemos en esta imagen central donde se ve un tablón en donde solamente las partes externas se ve una parte blanquizca de desarrollo del mo y es la parte que le llamamos albura la albura es la parte clara de la madera en un fuste de un árbol y la parte interna la que conocemos con un color más oscuro que se llama duramen normalmente ese duramen ya está más seco no tiene un contenido de edad alto y veamos aquí por lo cual no se ve ningún desarrollo de hongos hay otros hongos que aparte de crecer superficialmente se puede el micelio el cuerpo del hongo puede introducirse a la madera y entonces se introduce a través de los huecos de los lúmenes de las células y aunque esta madera se seque después esa presencia del hongo dentro de la madera hace que cambie de color y nos da estas manchas grisáceas esa es lo que le llaman mancha azul estos hongos no descomponen la madera lo reitero porque su alimento por decir así los compuestos que trata de aprovechar no son los de las paredes celulares pero si lo afecta estéticamente cosa diferente es cuando hablamos de hongos gilófagos el tercer grupo hongos gilo viene gilo es madera en latín fagos de alimentarse estos son los hongos pudridores y en este caso si estamos hablando de otra serie de especies familias y géneros que van a aprovechar precisamente los compuestos principales de la madera y al aprovechar esos compuestos principales la celulosa hemicelulosa lignina que está hecha la madera pues van desintegrando y eso es lo que llamamos pudrición entonces en este caso es los que hay que proteger la madera contra estos daños de estos hongos pero no olviden es esencial el contenido de humedad de la madera para que tales organismos puedan desarrollarse continuamos y para eso entonces es importante que anoten que la madera se va a ver afectada por hongos siempre y cuando las condiciones ambientales estén en un rango adecuado para su desarrollo por ejemplo la temperatura la temperatura si la temperatura está fuera de este rango de 3 a 40 grados centígrados pues no es posible que esos hongos porque son seres vivos puedan desarrollarse esa es la base de la refrigeración es la base de la esterilización con altas temperaturas por ejemplo en los embalajes para madera la norma 144 que se aplica para el tratamiento térmico fitosanitario de los embalajes para exportación lo que se hace es aplicar las tarimas embalajes a temperaturas superiores a los 53 grados centígrados durante media hora y con eso cualquier escora larva de insecto se dice popularmente pues va a caminar en este caso el oxígeno si no hay disponibilidad de oxígeno no va a haber desarrollo de hongos en este caso porque los hongos son organismos aerobios alimento pues el alimento es la madera misma necesitan carbohidratos eso no lo podemos quitar no lo podemos quitar pero si podemos hacer que no se la coman ya lo veremos más adelante y un requisito fundamental que dejo al último y había mencionado es el contenido de humedad de la madera debe ser superior al 18% y esto con pruebas ya se han hecho pruebas en donde el contenido de humedad de la madera si está por arriba del 18% cuidado esa madera puede estar en riesgo pero si esa madera está seca y se mantiene seca ¿por qué nos vamos a preocupar por los hongos? si yo tengo una silla un mueble en una sala y este mueble está seco y no hay humedad ¿por qué me voy a preocupar en aplicarle un fungicida un fungicida es contra los hongos cuando realmente no se requiere si no hay humedad? esto en la construcción que estamos hablando entonces nos debe de decir a todos que en las construcciones mixtas con madera debemos de hacer todo lo posible por evitar que nuestros elementos de madera queden expuestos a una humectación y si se llegan a humedecer tratar de que se sequen ventilen lo más pronto posible porque de no hacerlo así estaremos dando precisamente esa condición de allí que anotamos al final dice de ahí que secar la madera y mantenerla seca lo más posible sea la medida más pertinente y económica para proteger la madera contra el ataque de los hongos no olvidemos esto nunca continuamos ahora bien una cosa son los hongos y otra cosa son los insectos y cuando queremos proteger nuestra madera contra los insectos nos vamos a encontrar también con un mundo una gran diversidad de insectos y a nivel botánico pues esto lleva cursos amplios aquí nada más tenemos unos minutitos para hablar de ello pero trato de enfatizar que dentro de esa gran diversidad de insectos gilófagos o sea que comen madera o arrenan la madera tenemos en primer lugar los coleópteros los coleópteros son los escarabajos segundo le siguen las termitas pertenecen a la familia a brato de y ya en tercer lugar ya muy esporádicamente nos llegamos a encontrar a otro tipo de insectos como son las avispas abejas u hormigas y hormiga carpintera etcétera pero subrayo los dos primeros y sobre todo en primer lugar en el caso de los escarabajos que son los que a la madera pueden causarle grandes daños como vemos ahí en esas imágenes de la derecha continuamos en este caso cuando hablamos de los coleópteros que son los que conocemos como escarabajos también es importante que sepan diferenciar cuando ustedes ven un elemento de madera que van a utilizar cuando encuentran este tipo de daños unas galerías o sea estas perforaciones y que están manchadas a su alrededor como vemos y pueden decir híjole ahí va a estar el bicho ahí está el insecto adentro no voy a usar esa madera bueno aquí hay que tener una observación muy importante que estos insectos que hacen estas galerías solamente lo hacen en la madera húmeda o madera verde porque no se alimentan de la madera si la barrena pero la hacen lo hacen esas galerías para desarrollar allí y completar su metamorfosis y su ciclo de vida el alimento de estos insectos en realidad es un hongo esos hongos cromógenos que mencioné hace rato y esos hongos solamente se desarrollan en la madera húmeda si la madera está seca ya no pasa eso ya no hay desarrollo de hongo y si no hay hongo no hay insecto entonces muchas veces nos encontramos con elementos de madera que están así pero son solamente ya secuelas de un daño que se hizo cuando estaba a lo mejor la troza en patio del acerradero o la madera antes de secarse entonces no le tengamos temor a estas piezas de madera no va a haber el bicho ahí adentro cosa diferente en el siguiente caso esta ya es otra situación aquí estamos hablando de otro coleútero los lictos los lictos son unos insectos muy pequeñitos tienen el tamaño de una cabeza de un alfiler por ejemplo y estos si atacan barrenan la madera seca en este caso la madera en servicio si puede verse expuesta a este tipo de deterioro por los lictos que así se le conoce el género lictos y hay varias especies estos insectos su característica es que se enfocan a madera de latifoliadas a madera de hojas de árboles de hoja ancha no a pinos no a coníferas y sobre todo maderas que tienen muchos almidones en su contenido que son de poros grandes y lo que hacen es que van barrenando la madera y van expulsando un polvo muy fino de una consistencia de talco aquí vemos la imagen de la derecha superior es de una madera de encino la que está abajo es madera de fresno estas son dos de nuestras maderas en México que tienen mayor riesgo de ataque precisamente de lictos sobre todo en el caso de los pisos de madera que se usan mucho madera de encino es también que se le llama precisamente barrenador de pisos entonces aquí estamos hablando de un insecto de madera seca que si hay que tomar en cuenta es de importancia económica junto con el lictus tenemos otro en donde hablamos ahora de anóvidos en la siguiente diapositiva en la cual ah bueno dentro todavía de los colópteros tenemos otro género que son los bostríquinos y que hacen un daño similar al de los lictus vean aquí esta es una pedazo de madera también de fresno y como van expulsando todo este polvito a través de esas galerías que van desarrollando en su interior en este caso es otro de los insectos que tenemos aquí en México continuamos por el contrario en el caso de las madera de coníferas madera de pino nos vamos a encontrar dos géneros muy conocidos a nivel mundial aquí en México el que más tenemos es el calimaderos este se caracteriza por atacar la madera que ya tiene mucho tiempo en servicio madera muy seca no madera nueva y madera de pino que es una de las maderas que más usamos cuando ustedes ven por ejemplo allí como esta viga que está en la parte inferior o los muebles de les digo yo a mi salón los muebles de la abuelita en donde ya tienen ahí una serie de agujeritos si es madera de pino lo más probable es que se trate de este género calimaderos es lo que vamos a encontrarnos en esa madera madera seca hacia eso es donde debemos de pensar en proteger la misma y continuamos otro grupo ya no son coleópteros en este caso son isópteros que son las termitas aquí vemos que las termitas es todo un mundo hay más de mil especies de termitas en el mundo aquí en México tenemos básicamente representantes de cuatro familias y dentro de esas cuatro familias tenemos termitas que se conocen como de madera seca donde el termitero lo hacen dentro de los con elementos de madera hay otras que se llaman termitas subterráneas porque el termitero lo hacen en el suelo en la tierra y van a ir atacando aquellos elementos de madera que estén en contacto con el suelo como zapatas como columnas directamente empotradas en el suelo son básicamente su fuente de alimento hay que mencionar aquí quiero aprovechar esta imagen de la parte superior en donde vemos las galerías de las termitas pero observen como las galerías no las hacen así de manera aleatoria aunque pareciese sino que prefieren la madera más suave ustedes saben los anillos de crecimiento en la madera de los pinos que tiene una franca oscura una clara una oscura cada anillo de crecimiento esa parte oscura es de fibras más de paredes gruesas es una madera más dura la parte que vemos clarita de los anillos de crecimiento es que sus fibras son más suaves y en este caso como los insectos van barrenando la madera vamos a decirlo propiamente a mordidas entonces la dureza de las maderas tiene mucho que ver en la susceptibilidad del ataque de estas vean como las galerías siguen una dirección de la madera temprana de los anillos de crecimiento y van como respetando la madera más dura la madera oscura de esos anillos eso tiene que ver entonces en la durabilidad de las maderas ante los insectos la dureza la dureza de las maderas es un factor importante continuamos es una representación de algunos ejemplares de las cuatro familias que tenemos no 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 por cuestiones de tiempo no quiero detenerme en ello nada más entendamos que hay una gran diversidad de ello continuamos más de 150 especies aquí en México y sobre todo en regiones trópico húmedas este mapa proporcionado por el doctor este tulio mentes un experto en termitas precisamente que tenemos aquí en México nos indica de los diferentes géneros reticulitermes heterotermes coptotermes cómo se encuentran y veamos que principalmente es en las zonas costeras en la zona de la península de Yucatán también no tanto en zonas altas o en la sierra continuamos cuando hablamos ya de hormiga les decía su afectación en la madera en servicio ya es un poquito más escasa en comparación con lo que corresponde a los coleópteros y a las termitas aquí cabe destacar que cuando encontramos hormigas en un elemento de madera no sirve de alimento esa madera que están barrenando si lo barrenan hace sus galerías pero las hormigas no comen madera básicamente utilizan la madera precisamente para su hábitat ellos aprovechan también la madera para su casa vamos a decir y todo lo que van barrenando lo van expulsando van dejando galerías muy limpias y en elementos estructurales vean cómo otra vez se ve esa forma circular que van respetando la madera tardía de los anillos de crecimiento que es más dura y prefieren barrenar la parte suave de los anillos continuamos ante esta situación entonces ya vimos que para los hongos la principal protección de la madera es su secado y tratar tratar de mantenerla seca ¿qué hay respecto a los insectos? bueno en este caso en los insectos ya vimos que la densidad de la madera es un factor muy importante la densidad va de la mano de la dureza una madera más densa normalmente es una madera más dura pero aparte de ello mencionábamos con los hongos la diferencia que hay en el ataque entre la altura y el duramen aquí vemos estas imágenes en donde la parte oscura de las rodajas que aquí se presentan es a lo que conocemos como duramen ese color oscuro le da la presencia de una serie de sustancias que se le denomina se le conocen como inclusiones porque están incluidas en las células de la madera o extractivos también porque algunos de ellos se pueden extraer como la resina en los pinos y varias de estas sustancias que están incluidas y que dan dentro de ello el color también a la madera este color oscuro se debe a esas sustancias resulta que no le son apetecibles ni a los hongos ni a los insectos y sobre todo en las maderas tropicales las maderas tropicales las maderas duras son las que van a presentar una mayor durabilidad y resistencia natural tanto a hongos como insectos la albura la parte periférica de la madera esta parte clara esa sí es susceptible tanto a hongos como a insectos siempre y cuando estén en esas condiciones para los hongos de humedad pero para los insectos aunque sea madera seca vemos y se alcanzan a percibir unas galerías en esas porciones en la casa o de la imagen de la parte superior es una cortesía del maestro Ángel en la parte inferior es una que tenemos ahí en laboratorio y se alcanzan especial que todos esos objetos nada más están en la albura no en el durame continuamos y si hacemos un acercamiento a esas piezas pues aquí tenemos la evidencia esta imagen del lado derecho es un pedazo de una viga de una casa de Puebla esta viga de esa casa de Puebla se hizo un aprovechamiento para lo que eran los muebles apolillados muebles rústicos tendría ya varias décadas esas vigas y vean que la parte central se ve inclusive con presencia de resinas es el duramen y no hay absolutamente una sola perforación en cambio en la parte clara la parte periférica la albura vemos que es donde se presentan todas estas galerías y ahí lo vemos en las imágenes de la parte inferior izquierda entonces dije yo quiero proteger mi madera que dure muchos años vamos a tratar de que sea de duramen de duramen nos va a dar una resistencia y una durabilidad alta oiga que no siempre se puede ya veremos más adelante que hay que hacer pero son evidencias miren aquí en la imagen que vemos en la parte superior izquierda donde está este óvalo ese es un nudo de una viga esta es una viga que se quitó de una remodelación ahí en Chapingo entonces después Chapingo es una hacienda que tiene muchas décadas entonces se hizo una remodelación especialmente por el ataque de termitas y vean esto que está en óvalo era es un nudo que tenía la viga la viga originalmente llegaba hasta su límite derecho pero los nudos son maderas muy duras es una madera muy dura la de los nudos están duramenizadas y vean que como respetaron ese nudo que quedó como perno continuamos aparte de estos agentes bióticos también hay que entender que hay otros agentes que pueden deteriorar la madera en servicio y esos los llamamos agentes abióticos no son seres vivos y dentro de ellos está el intemperismo el fuego que ya se mencionó un poquito el desgaste mecánico la fricción constante de cualquier elemento sea el viento o el agua un rodamiento en este caso de las vías férreas sobre los durmientes que van recibiendo una carga constante y oscilante puede hacer que se haga necesario cambiar esos elementos en las construcciones con madera pues el desgaste mecánico realmente es mínimo porque son construcciones o elementos estáticos pero el intemperismo y el fuego sí podemos decir que son de importancia y vamos a comentar un poquito de ellos más adelante pasamos el intemperismo ¿a qué se le llama intemperismo? pues precisamente a la acción conjunta de los factores medioambientales de la intemperie que es la lluvia los rayos solares y de los rayos solares sobre todo la radiación ultravioleta que hace que uno de estos compuestos de la madera que es la lignina y que la lignina es lo que une las fibras hagan de cuenta que es el adhesivo se ve muy afectado por la radiación ultravioleta del sol y si estamos hablando que esas maderas que están a la intemperie se mojan se van a hinchar luego sale el sol los rayos solares se seca y se contrae luego vuelve otra vez a llover y se vuelve a hinchar la madera y cada vez en cada ciclo se va degradando la lignina que recito llega el viento y empieza a erosionar a eliminar esas fibras y entonces la madera al paso del tiempo empieza a cambiar en primer lugar de color se empieza a poner grisácea por un efecto efecto cromático del revido a la radiación ultravioleta pasamos a la siguiente por favor y eso lo podemos ver entonces en varios componentes como es esto esta puerta del centro es de una construcción allá en Michoacán que tiene ya más o menos como era 1920 por ahí así data esa casa y veamos que en esa puerta que es en un mismo lugar un mismo elemento se ve muy diferente la parte superior de la puerta que todavía inclusive conserva el color original de la pintura a diferencia de la parte inferior en medio tenemos una situación intermedia estas diferencias que hay entre la parte superior y inferior se deben precisamente al intemperismo no nada más a que haya un insecto o un hongo sino que en la parte superior por el volado del techo volado o marquesina esta puerta estaba protegida de los rayos del sol está protegida de la lluvia a diferencia de la parte inferior en donde cada vez que llueve se moja los rayos solares le pegan permanentemente y entonces pues las condiciones de durabilidad de estas maderas son muy diferentes entre su parte superior e inferior y es que se da ese fenómeno que se ilustra en la imagen izquierda como esas fibras que van perdiendo la lignina el adhesivo van desprendiéndose y entre más delgada sea su pared celular se desprenden más fácil porque tienen menos lignina y a diferencia de la madera tardía de los anillos de crecimiento esa madera tardía o oscura son paredes más gruesas tiene más lignina soporta más tiempo el intemperismo y eso nos da como resultado lo que vemos en la imagen derecha la madera con surcos esos surcos se deben precisamente a la diferente densidad de las maderas pero ese es el efecto del intemperismo continuamos el efecto del intemperismo es un efecto de superficie cuando hablamos de superficie quiere decir que la degradación que experimentan las fibras no es en todo el elemento de madera son nada más las fibras que están en la capa superficial y principalmente de tipo estético y de tipo erosivo se van desprendiendo las fibras esta es una tabla que estuvo al intemperismo muchos años procede a cortarla y vean como en su interior la madera está íntegra entonces eso es lo que sucede por ejemplo en esta casa que es una trojea de Paracho Michoacán que tiene también varias décadas en servicio se ve grisácea se ve mal pero la madera sigue sólida consistente porque en su interior como vemos en el lado derecho la madera está manteniendo sus cualidades originales el efecto del intemperismo es un efecto muy lento muy lento al paso de los años y ahí vemos una escala del diámetro o dimensión original en la parte inferior después de 10 años luego vamos subiendo desde 25 años ya se perdieron algunas fibras obviamente cada vez que se van perdiendo ciertas fibras pues quedan expuestas nuevas al intemperismo y se van erosionando pero esa degradación apenas fíjense bien dice ahí 100 años para perder apenas unos milímetros de grosor continuamos el aspecto estético es lo que a mucha gente pues no les gusta en otros lados no tiene diría el argentino la menor importancia en este caso a mucha gente no le gusta y pues se trata entonces de proteger en la imagen izquierda vemos cómo va cambiando una madera por el efecto del intemperismo y en las construcciones lo que tiene de importancia señores arquitectos señores constructores el colocar volados o marquesinas en las construcciones con madera tiene mucha importancia para protegerla no nada más los muros las puertas ventanas vemos la diferencia en el mismo color no lo dice en la parte que está bajo protección y en la parte que no está protegida entonces cuando hagan sus diseños arquitectónicos piensen y se va a utilizar madera cómo tratar de protegerla de la radiación solar de la lluvia de la humedad continuamos el duramen en este caso vamos a hablar de la altura de duramen el duramen también ante el intemperie tiene su importancia no nada más contra los hongos ya lo mencionamos no nada más contra los insectos ya lo mencionamos también contra el intemperismo la madera de duramen es mucho más resistente al intemperismo que la madera de alguna esta es una fotografía de un ex convento en Simzunza en Michoacán del siglo XVII y si vamos haciendo un acercamiento a ese portón vemos que ahora lo que está más claro es lo que originalmente era oscuro es el duramen y está íntegro en cambio la parte grisácea que está a sus lados del óvalo esa era albura y veamos que ya tiene esa de deterioro esa erosión inclusive galería de insectos pero estamos hablando de una puerta del siglo XVII allí en servicio y la diferencia que lo que es el duramen y la albura ya esto nos empieza a decir hay que tratar hay que procurar de usar madera de duramen continuamos si el efecto de la intemperie nos afecta la madera esa afectación y la lluvia la radiación solar en un mismo elemento de madera es mucho más delicado más sensible precisamente en los cortes transversales de la madera de un elemento de madera puede ser su cara su canto pero en el corte transversal es donde vamos a tener la mayor sensibilidad por decirlo así de la madera ante los agentes de deterioro sobre todo intemperismo porque es donde se va a agrietar más las maderas en su corte transversal al agrietarse se erosionan más las fibras y se van desprendiendo y ese es donde se puede deteriorar en el corte transversal la madera es más permeable la madera es una serie de células en forma de tubitos huecos así como los popotes con los que se toma un refresco y entonces en el corte transversal estamos teniendo esos huecos donde el agua puede entrar más fácilmente humectar la madera y dar condiciones de desarrollo de los hongos por eso es lo que debemos de evitar lo que se hace aquí en esta imagen del lado izquierdo tener en un volado una viga es lo peor que se puede hacer en un diseño en los postes por ejemplo de cableado aéreo como son de teléfonos de luz vean que se le hace un chaflán y ese chaflán ayuda al escurrimiento del agua pero ese es un poste preservado continuamos entonces hay que darle mucha importancia en la construcción en damas y caballeros en lo que son los cortes transversales de la madera y el tipo de madera ya se había mencionado con este la arquitecta Jenny de lo que se hace allá en Chile un servidor tuve oportunidad de estar viviendo allá un tiempo y las iglesias que datan precisamente del siglo diecisiete seis son hechas totalmente de madera aquí vamos a la izquierda y son monumentos nacionales por eso presento ahí esas estampillas y son hechas de una madera que se llama alerce aquí en México no tenemos alerce la tecuela muros columnas pisos todo es de madera y ha soportado los siglos pero no tan solo esos elementos sino también a nivel normal habitacional lo que vemos a la derecha es una casa habitación es una tienda de abarrotes también ahí en Chiloé en Chile y vean que el techo que es de tecuela de madera inclusive tiene una lama un musgo así como que le llamamos este de piedra y no se preocupan la gente porque ya se pudrió porque tenemos goteras hay que saber qué tipo de madera es si es madera de duramen si es madera de alta durabilidad natural porque preocuparnos y ahí tenemos esos ejemplos aquí en Michoacán lo que mencionábamos de los tejamaniles este tejamanil es madera de un corte radial que también es importante el tipo de corte el corte radial hace a la madera lo más estable posible no se deforma no se agrieta su resistencia es mayor a que si esa misma madera se corta tangencialmente es parte de la tecnología de la madera un corte diferente radial a tangencial en una misma pieza nos va a generar efectos muy diferentes continuamos respecto al fuego otro agente abiótico pues también se había mencionado es lo que pasa cuando queda uno en último lugar en las presentaciones que nos van ganando este aquí siempre la idea que se tiene de la gente y sobre todo en aquellos países donde no estamos habituados a construir con madera se dice no la madera se va a quemar porque pensamos que la madera siempre en nuestra mente está como combustible sí aquí como combustible pero olvidamos muchos de los aspectos físicos de la combustión una combustión solamente se genera cuando está el comburente en estado de gas no cuando es un sólido un líquido todo es un sólido o el carbón o un líquido como la gasolina tiene que vaporizarse para poder producir flama la madera para que produzca flama necesita entonces producir gases combustibles y para que produzca gases combustibles necesita calentarse y llegar a su temperatura más arriba de los 250 300 grados centígrados y para que la madera llegue a esa temperatura como es un material poroso su temperatura se conduce muy lentamente entonces aquí las dimensiones de los elementos de madera piénsese elementos estructurales que son de gran sección va a ser muy difícil o más bien muy tardado para que puedan producir esos gases combustibles y pueda producir flama no es lo mismo que una tirita de madera o una leña que estamos haciendo pedacitos para poder quemarla entonces quitémonos esa idea de que la madera por ser madera se va a quemar o es inflamable no es combustible pero a nivel de combustión no quiere decir que ahí se presenten las flamas directamente cuando hay un incendio en cualquier lugar es porque se quemó una cortina una alfombra en una espuma de una silla de un sillón y no es porque haya sucedido o se haya originado en la madera avanzamos avanzamos la imagen por favor y en este sentido entonces debemos de ver diferente a un elemento estructural con madera en su comportamiento ante el fuego ahí eso es un polín de un incendio que hubo y vean como después del incendio toda la carbonización se dio en el exterior en la periferia pero por la baja conductividad térmica que tiene la madera y su alto calor específico en el interior la madera no experimentó nada y por lo tanto siguió portando las cargas a las cuales estaba sometida o en servicio ya mencionó claramente el arquitecto Lorza de estos estudios que se hicieron en probar vigas y de aluminio de acero y una viga de madera laminada y como ante las primeras elevaciones de temperatura a 538 grados la viga de aluminio perdió de su 100% de resistencia que tenía bajó al 10% en cuestión de apenas 5 minutos una viga de acero una vez transcurridos esos minutos y haberse elevado la temperatura a cerca de los 600 grados también se colapsó no prende no produce en flama pero si pierden su rigidez al ser materiales son maleables en cambio la vía de madera si puede estarse carbonizando pero internamente sigue soportando la estructura y eso en cuestiones de seguridad significa tiempo tiempo para desalojar tiempo para poder tomar medidas de vamos a decir que lleguen los bomberos por decir como dice la canción y puedan sofocar ese fuego pasamos a la siguiente por favor y esta imagen pues ya ya se explicó la imagen que tenemos aquí de esta es es un ícono esta fotografía a nivel mundial en muchos libros textos aparece y es de supuestamente el origen es de un incendio en una planta de Chrysler en Estados Unidos hace varias décadas en donde después del incendio las vigas de madera seguían allí en su soporte mientras que las vigas de acero las vigas sí se colapsaron y se vinieron abajo la viga de arriba la imagen de arriba perdón un incendio en un mercado donde toda la estructura era de metal por toda la combustión de los materiales las temperaturas llegó a rebasar ciertos niveles de seguridad y rigidez de las estructuras y se colapsó mucha gente muere en un incendio no porque se ha quemado sino porque se le vienen los techos abajo a diferencia de lo que tenemos aquí en la imagen de una estructura de madera continuamos entonces aquí podemos decir si queremos proteger la madera contra los hongos hay que usar madera seca y tratar de mantenerla seca si queremos proteger la madera o los elementos de madera contra insectos vamos a tratar de quesuar durame no tanto de arbura pero dice ante los diversos agentes que pueden deteriorar las maderas en una construcción que se puede hacer para aumentar su vida útil pues precisamente poner en práctica estas recomendaciones bueno sí pero y cómo lo hacemos bueno vamos a ver en las siguientes imágenes esto es el meollo de esto no tenemos que hacer todo un tratado de recomendaciones y varios tomos de libros para poder establecer esas recomendaciones lo podemos hacer de manera muy breve y esa protección de la madera en servicio lo enfocamos a dos niveles primero dice protección por diseño y segundo preservación pero antes mencionaba antes de pensar en preservación enfoquémonos a lo que es protección por diseño y aquí dice usar madera seca dos aplicar un sistema constructivo que propicie el mantener la madera seca tres cuando por aspectos constructivos las maderas se exponen a la lluvia propiciar su secado rápido o sea si la madera por las cuestiones de la construcción se puede mojar bueno eso no es problema pero lo que debemos de tratar es que ese secado ventilación sea rápido que el agua drene rápido que no haya estancamientos que haya una ventilación de la madera tres tratar en lo posible de usar madera de durame no tanto de albura cinco aplicar un diseño arquitectónico y sistema constructivo que proteja al máximo los elementos contra la intemperie la lluvia rayos solares mediante marquesinas volados biseles solamente cuando esto no se puede lograr entonces si vamos a pensar en tener que usar madera preservada pero antes de eso podemos hacer varias cosas los tiempos están corriendo y por eso me voy muy rapidito discúlpenme continuamos en esas recomendaciones si las concentramos en un diagrama podemos tener esta ilustración esta ilustración nos dice mucho dice evitar humectación facilitar escurrimiento mantener ventilación permitir secado proteger contra la radiación solar todo eso se puede hacer en una construcción con elementos de madera en el caso de los techos pues vamos a tratar de tener una pendiente adecuada facilitar escurrimiento ponerle canaletas en las orillas en los volados de ese techo no que caiga la cortina de agua sobre los muros una ventilación para evitar que haya condensación de la humedad proteger con un volado esos muros para protegerla contra la radiación solar las puertas ventanas muros etcétera aquí hay una serie de recomendaciones que estas presentaciones las van a tener todos los asistentes tengo entendido para que los podamos analizar con más calma continuamos si nos vamos ya a nivel particular pues repito si se aplican esas indicaciones no tenemos que pensar en una residencia de varios niveles o muy costosa ya nuestras familias en años anteriores en las zonas en las poblaciones rurales sobre todo en Michoacán y en otras regiones del sur y sureste ya tenían conocimiento de ello y entonces pues no la construían directamente sobre el suelo vean que aquí hay una especie de cimentación de piedras para que la madera de los muros no esté en contacto con el agua del suelo los techos tienen una pendiente adecuada y este jamanil y tienen un volado que tienen en este caso en este sentido para que pueda protegerse los muros y eso mismo se hace en las construcciones nuevas o sea no es nada nuevo ahí le ponemos una palomita continuamos por favor cuando vamos a utilizar grandes superficies en este caso le avanzamos por favor dice piezas angostas separadas y que se permite el drenado del agua en elementos horizontales vemos muy diferente un piso del lado derecho donde la madera inclusive se conserva en buenas condiciones pero esas duelas tienen una separación esa separación tiene varias funciones permitir en primer lugar el drenado del agua que no se estanque ya con eso tenemos mucha ganancia otra si se llega a amanecer la madera que se pueda expander o sea hinchar y contraer sin ningún problema pero que pasa si a esas duelas que fue un error que se hizo acá en la imagen de la izquierda si se usaron duelas piezas angostas pero se le puso abajo otras piezas de manera cruzada automáticamente evitaron la filtración del agua esa agua se encharcó y allí tenemos las diferencias entre estos elementos de madera aunque se trate de maderas duras madera de duramen etcétera pues no es lo mismo el efecto de la derecha que de la izquierda entonces anotemos dentro de nuestras recomendaciones esa facilidad de drenado y de ventilación de la madera continuamos los techos ya van a hablar el día de pasado mañana sobre los techos dice evitar que las cabezas de las vigas queden expuestas al intemperismo reducir al máximo la exposición del corte transversal el corte transversal de la madera mencionábamos que es la parte más porosa más permeable y más tendiente al agrietamiento bueno pues entonces cuando se haga una construcción hay que evitar que estas cabezas de las vigas queden expuestas por ahí vemos los famosos pechos de paloma que en muchas construcciones antiguas ya aquí en la ciudad de méxico o en otro lado ya no las vemos tanto pero en las zonas hacia la provincia las casas antiguas sí sabían de eso y entonces este pecho de paloma no nada más es estético no es de ornato nada más es con el propósito de reducir al máximo contra la variación del agua el corte transversal de los elementos sea una viga sea una gualtra pero de repente vemos estos casos el que está en medio en donde se olvidaron de eso o no lo tomaron en cuenta y esto va a terminar con un deterioro eso es lo que deben de tener de protección por diseño continuamos aquí vemos otro caso del lado derecho vean que inclusive la viga no llega hasta el extremo sino que está un poco más corta tiene una saliente lo que es el artesonado de madera y luego viene la teja pero acá dicen bueno si tenemos saliente de la teja está en las tablas pero que pasó con las vigas pues no le dejaron su corte transversal eso no debe hacerse así continuamos vemos otras situaciones aquí vemos lo que les mencionaba lo peor que podemos hacer es esto no tan solo que no le hagamos pecho de paloma o inclusive puede ser un bisel un bisel como vemos en esta remodelación que es una es la fotografía es dentro de los trabajos de Conavi que efectiva y correctamente si se le hizo el corte en bisel para reducir ese fenómeno ya de manera más estética lo vemos esta imagen de medio esto es de allá de Pátzcuar Michoacán pero lo que no debemos hacer es eso de la izquierda continuamos todo está enfocado a conservar la madera otras situaciones es en las lo que son los volados cuando tenemos puertas de madera muros de madera aquí del lado izquierdo en este caso vean que pues por el sistema constructivo cuando llueve la variación del agua como lo ilustra la imagen del medio va a hacer que esté mojándose esa puerta permanentemente y entonces el agua va escurriendo haciendo que la parte inferior de la mantenga una humedad muy alta dando condiciones para el desarrollo de los hongos y además del intemperismo en cambio si se le pone un volado a esa puerta como vemos en el ejemplo del lado derecho pues es muy diferente la conservación entonces arquitectos siempre traten cuando van a usar madera que estas si son en exteriores queden protegidas contra lluvia contra intemperismo continuamos veamos lo de la puerta esta puerta la presenté anteriormente y tenemos otra construcción muy bien considerada de Conavi en donde pues la puerta no queda expuesta totalmente al intemperismo este pequeño portalito que se hizo pues es hay que ponerle una palomita en la conservación de estos elementos y no tenemos que estar pensando en que hay que preservarla no esa es otra medida antes protección por diseño continuamos lo mismo en estos casos también aparte de lo que mencionaba del pecho de paloma las canaletas de drenado del agua siempre es recomendable que no nada más pensemos en el techo y en las vigas la caída del agua sobre el piso genera salpicaduras y vemos aquí esta puerta donde su deterioro es precisamente por la caída del agua entonces en la imagen que vemos abajo de ese portal se alcanza a notar un canal esa canaleta manda el agua a un drenaje y nos protege esta construcción contra la lluvia si no ahí vamos a tener un problema de deterioro continuamos los chaflanes cuando tenemos por alguna cuestión de diseño ya habíamos mencionado poner columnas postes de manera vertical pues vamos a tratar de que no tengamos allí en ese corte transversal una cubeta de agua cuando lo cortamos así transversalmente en elementos de gran sección vamos a tener una cubeta de agua en cada célula y va a ir entrando el agua entonces hay que considerar una protección y eso por ejemplo en los postes de cableado aéreo se toma en cuenta en el caso de teléfonos se hace un chaflán en el caso de comisión federal de electricidad se hacen dos biseles como vemos aquí en estos casos y que función tienen evitar precisamente la absorción del agua de lluvia en esos elementos y duran más tiempo continuamos las ventanas son una situación que también por ahí mencionaba el arquitecto Lorza en este caso se han olvidado de que la madera en su corte transversal es más permeable y entonces en lo que son los laterales verticales de las ventanas en su parte inferior puede ir escurriendo el agua hay una forma de proteger y evitar el deterioro es sellar esos extremos de las maderas marcos de ventanas marcos de puertas etcétera y vemos estos casos en donde en esta misma situación la imagen en blanco y negro que está en la parte superior o central dice con repelente en cambio en la parte inferior dice sin repelente ahí no se aplicó el sellador y estamos viendo el fenómeno entonces esos repisones que se deben de colocar goteros o botaguas en la parte inferior de los repisones va a ayudar mucho a la conservación de la madera sobre todo en este caso en ventanas ventanas para el exterior tomen en cuenta entonces el drenado del agua sobre todo en sus partes inferiores continuamos de que si no lo hacemos este va a ser el resultado aquí vemos en este caso la pintura de dos piezas que quedaron aquí empalmadas y entonces aunque originalmente tenía pintura no se selló bien esa unión ese empalve se filtra el agua y empieza a hincharse la madera empieza a desprender el recubrimiento aquí no se colocó un repisón en esta ventana inclusive hasta la pendiente del marco es hacia el interior no hacia el exterior y que sucede que mantiene cada lluvia ahí se mantiene una película una cantidad de agua generando la pudrición o como vemos acá a la derecha falta de esa vertical y esa pendiente continuamos lo de las vigas en los muros también por ahí se mencionó en los muros y sobre todo muros de adobe que son construcciones rurales más antiguas esa y si son en exteriores esos muros van a mantener un alto nivel de humedad esa humedad va a hacer que en las partes empotradas de las vigas en esos muros se humedezcan pero no es nada más que se humedezcan sino que son zonas no ventiladas y la humectación y la falta de ventilación van a propiciar esto que estamos viendo en estas imágenes las condiciones para que desarrollen los hongos y se genere la pudrición ahí es entonces donde hay que considerar si quiero que dure mucho tiempo generar una aislación de la humedad una barrera de vapor cartón asfáltico y otros materiales se pueden utilizar continuamos aquí en otro caso también en el caso de las vigas estas imágenes también podemos analizarlas esta es de una construcción en Michoacán que se hizo una remodelación pero aquí hay varios detalles si bien efectivamente en la imagen de la derecha vemos los pechos de paloma en donde se protegen las vigas que pasó en las vigas de los lados esta misma foto del lado izquierdo la superior e inferior es la misma construcción pero mientras que en el lado izquierdo que es la imagen superior las vigas final o inicial se protegió con teja en el parte inferior pues la teja quedó muy corta y quedó expuesta aparte precisamente la viga horizontal vean como está deteriorada ya está muy deteriorada estas son casas que tienen pues son del siglo XIX en este caso las vigas que están en las partes intermedias mantienen sus cualidades pero a estas vigas que están acá si se le hubiera puesto un aplanado si se hubiera prolongado un poquito más la teja se hubiera podido conservar cosa que no se hizo teniendo el mismo caso en el lado izquierdo o sea en una misma obra tenemos los dos casos el bueno y el malo el correcto el incorrecto continuamos y de a un ladito de esa casa la anterior por favor la anterior hacia atrás hacia atrás por favor es un caso muy interesante en este sentido de es un portal creo que nos pasamos mucho vamos hacia atrás por favor y disculpen esa esta es una la construcción esta data de 1800 y tanto son las una casa que está ahí en el centro de Zacapu Michoacán y ahí en la plaza hubo hace tiempo un accidente un camión de carga se accidenteó se volcó y se llevó de paso como cuatro columnas de este portal junto con ello parte del techo y estaba aquí en las orillas estas columnas en estas zapatas de cantera entonces se tuvo que hacer la derribamos se remodela etcétera aquí tuvo que participar el Instituto Nacional de Antropología e Historia precisamente por la antigüedad de esta edificación y se autorizó la remodelación vamos ahora si a pasar a las siguientes entonces la parte que se había caído se trató de conservar el aspecto arquitectónico y se pusieron nuevas vigas pero las vigas que estaban bien las antiguas de la parte superior izquierda de la imagen son las vigas originales vean aquí como que se cortó nada más y entonces se restauró la parte faltante todo lo que era el artesonado se puso nuevo se pusieron vigas nuevas inclusive las ménsulas ya no se encontraron madera de ese tamaño eran las ménsulas que estaban en la parte superior de las columnas eran de una sola pieza aquí ya se tuvieron que hacer de madera laminada se alcanza a apreciar y entonces todo aparentemente iba bien inclusive vemos en la foto del medio en donde la zapata o el pedestal de la columna se cambió por una nueva pero el pedestal es el mismo el original entonces todo iba bien continuamos todo iba bien ya después el aplanado se terminó aquí la obra se trató de colocar las piezas originales que se podían ver del lado derecho la viga y la guarda de la extremo y la columna son las originales las que se cambiaron fueron del medio y antes de entregar la obra pues nos iba a pintar se estaba todo renovando pasamos a la siguiente se olvidaron de un detalle se olvidaron de un detalle que ver lo que había sucedido en la casa de al lado cortaron la madera vamos a ver la imagen de la derecha en la parte superior en donde simplemente dejaron la madera esta madera no está tratada no está preservada pusieron sus vigas sus techos y le cortaron ahí al ras dejando expuesta esa madera cosa indebida si para eso son los pechos de paloma si para eso es la saliente el volado del techo es para protegerlo pues se olvidaron de la parte lateral y vamos a ver la siguiente si hacemos un acercamiento en estos casos simplemente se les ocurrió darle corte y dejar expuesta vemos aquí en la parte izquierda la parte izquierda como vemos las tablas y la viga totalmente expuesta a la intemperie a la lluvia ¿eh? ¿cuánto va a durar esto? si estamos hablando que es albura no es duramen ¿eh? pues obviamente aquí esto se va a empezar a deteriorar en lo que corresponde a la ménsula de la columna de Agualda es la ampliación que tengo aquí a la derecha vean que la parte inferior está íntegra no tiene galerías pero en la parte que hace contacto con la otra Agualda pues sí se ve porosa y es que la parte que está íntegra es duramen lo que mencionábamos ahí a pesar de las décadas por decir ahora sí ya siglos la madera se conserva perfectamente y lo que está aquí con galerías era lo que era albura pero lo que duró muchos años en conservación ahora al dejarla expuesta va a empezar una degradación empezando con el intemperismo esto hay que evitarlo ¿sí? y es son recomendaciones que hay que considerar precisamente en las construcciones mixtas pasamos a la siguiente por favor creo que hace de tiempo ha sido rebasando todavía falta mucho que ver una disculpa este quedo a la orden de este de los organizadores aquí vemos otra parte de la base de las columnas vemos casos donde están las X en donde esta columna la pusieron directamente sobre el suelo cosa que no se debe de hacer en la imagen inferior vamos a ponerle una zapata de cemento pero empotraron la columna en el cemento y eso es como mencionaba yo hace rato es meter la madera a una cubeta con agua porque cada vez que llueva el agua va a estar infiltrándose al interior de ese espacio la madera se agrieta se contrae en el servicio y entonces eso permite el ingreso de agua lo cual no se debe de hacer se debe de permitir el escurrimiento del agua de lluvia como vemos aquí en esta imagen de la derecha es de ese portal que mencionábamos o inclusive poder poner una hilación una separación de la madera con el piso mediante anclajes metálicos aquí vemos también adecuadamente como en la parte superior de este poste se le puso una cubierta en curva para evitar precisamente el deterioro de ese extremo recomendaciones de protección de la madera en servicio continuamos lo de la lluvia en puertas y en muros siempre tratar de que esa agua que se filtra que va escurriendo del exterior no se infiltre hacia el interior de muros y de puertas y eso es con una simple medida hacerle precisamente un chaflán en la parte inferior hacerle un chaflán de tal forma que el agua no pueda por la tensión superficial infiltrarse hacia el interior donde está la palomita vean en la parte inferior lo correcto la parte donde está la X es lo incorrecto hacerse eso y entonces en este caso con esa simple medida de un chaflán evitamos lo que vemos al lado derecho el deterioro de la madera en sus partes inferiores continuamos la ventilación es fundamental la ventilación nos evita que la humedad se condense ¿cuál humedad? es que en el día cuando la temperatura es alta el aire puede sostener mayor cantidad de agua en estado de vapor no hay problema pero ¿qué pasa en las noches? cuando el aire se enfría al enfriarse el aire ya no puede sostener esa humedad en forma de vapor y entonces ese vapor ¿qué hace? se condensa y al condensarse empieza a formar películas gotitas de agua sobre la madera que va a dar propicio para que se desarrollen los hongos pero si nosotros mantenemos una buena ventilación en nuestra construcción evitamos esa condensación y entonces nos va a durar más la madera esas son medidas que se pueden hacer en los techos en lo que son en los pisos y en los muros cualquier parte o componente de madera continuamos bueno nos brincamos esta nos brincamos esta diapositiva porque es una reiteración pero por cuestiones de tiempo vamos a esta pregunta dice bueno si se oye muy bonito pero y si no se pueden cumplir con estas buenas recomendaciones porque la madera tiene que estar en contacto con el suelo porque la madera es albura y es la que conseguimos y va a estar expuesta a la lluvia que tenemos que hacer pues es hasta entonces donde debemos de pensar en preservar la madera preservar la madera es protegerla previo a su colocación en servicio por eso se llama pre y para preservar la madera entonces tenemos que aplicar un preservador pero repito cuando no podemos cumplir con las condiciones anteriores y cuando queremos preservar la madera en México tenemos una serie de normas mexicanas que nos llevan de la mano para saber qué tipo de preservador podemos aplicar qué cantidad de preservador podemos aplicar por qué método de preservación podemos aplicarlo no es a lo que a mí se me ocurra si existe la información técnica continuamos en la siguiente diapositiva existe la información técnica para que podamos hacer una adecuada preservación y esta es la segunda sección cuando lo anterior no es factible madera en contacto con el suelo madera expuesta a la lluvia elementos de madera que son de albura que es la mayoría de los casos entonces tenemos que aplicar un proceso de preservación y no repito a como se nos ocurra para eso la recomendación es consultar las normas mexicanas la asesoría está en voy a darle publicidad al consejo nacional de la madera en la construcción que es uno de los organismos organizadores de esto ahí se tiene toda la información para poder dar las asesorías adecuadas continuamos ya por cuestiones de tiempo es decir híjole pero se me va a encarecer mucho la madera si la preservo también como decía el arquitecto Lorza hay que quitarnos una serie de paradigmas que tenemos que tenemos la idea pero no están siempre fundamentadas económicamente aquí les anoto dice es más recomendable el uso de maderas preservadas que de maderas de alta durabilidad natural no siempre es posible conseguir elementos de puro duramen por ejemplo o que se tengan en la forma a nivel económico en la forma deseada o disponible el caso lo tenemos precisamente en estos dos tipos de elementos los postes para cableado aéreo y los durmientes de ferrocarril los postes para cableado aéreo no son de duramen 100% ni son de maderas duras tropicales son de madera de pino pero preservadas y un poste de madera preservada va a durar hasta que por ahí se lo lleve un accidente un carro como dicen popularmente un borrachazo es cuando lo van a sustituir pero no porque se pudo y el costo de un poste preservado es más bajo que el costo de que se tratara de conseguir un poste de iguales dimensiones de puro duramen de madera tropical que no lo habría porque son su crecimiento de los árboles tropicales es muy diferente al de las coníferas que son monopódicas igual sucede con los durmientes los durmientes pues hay durmientes de salam de machiche de otras maderas tropicales pero también hay de encino y de albura y de pino y entonces hay que preservarlos y estos van a durar o van a estar una vida útil bastante prolongada entonces estas condiciones también de la madera preservada hay que verla de manera adecuada y para eso continuamos repito ya por cuestiones de tiempo hay que considerar dónde se va a utilizar esa madera no vamos a aplicar ojo con lo que menciono el mismo tipo de preservador si es para un forro interior de una sala habitación si es para la madera de una armadura o si es para un pilote o un poste en el exterior las condiciones de servicio de ese elemento que queremos preservar debemos de tomarla en cuenta porque no son las mismas condiciones de riesgo al deterioro hay un mínimo cuando está en condición seca y en interiores a un máximo cuando está la madera en agua y sobre todo agua salada y aquí nos dice eso la norma mexicana 322 del 11 que es el organismo nacional de normalización en este caso ahí nos especifica los niveles de riesgo estoy diciéndolo perdónenme rápido por cuestiones de tiempo pero está esa información una vez sabiendo cuáles son las condiciones de servicio o de riesgo que son cinco básicamente vamos a pasar en la misma norma a ver qué tipo de preservadores y qué cantidad o sea el remedio y el trapito pasamos a la siguiente diapositiva esas condiciones de riesgo aquí las ejemplifico por ejemplo en uno en contacto con el suelo bajo cubierta etcétera la número dos es cuando ya la madera no está en contacto con el suelo pero está en exteriores ahí ya el riesgo es mayor número tres es madera en exteriores pero está en contacto con el suelo madera cuatro es cuando puede estar también en contacto con agua y la número cinco es toda la madera de uso marino ¿por qué la madera de uso marino? porque en agua salada en agua de mar aparte de los lictus anóbidos etcétera hay otros tipos de no son insectos son moluscos son que también se alimentan de la madera o viven en la madera ¿sí? entonces hay que verlo siempre de manera técnica y repito la norma nos indica esto continuamos por lo tanto hay una correlación entre durabilidad de las maderas cuando se van a utilizar vemos en la columna azul que dice muy durable durable moderadamente durable poco durable o nada de durable la albure y entonces de acuerdo a las condiciones de servicio de la menor a la mayor en la columna de la izquierda nos dice cuando es necesario preservar la madera o cuando no en otras palabras no debemos de pensar que para que la madera nos dure muchos años tenemos que preservarla ya lo demostramos en los casos anteriores pero cuando hay que preservarla pues hay que saber qué cantidad ¿sí? de preservador qué tipo de preservador y cómo aplicarlo y eso retero nos lo indican las normas continuamos esa otra norma la 178 si gustan anotar por ahí la norma 178 del 11 nos indica cuáles son los preservadores autorizados en México normalizados se diría y esos preservadores como ven hay una diversidad amplia lo que se agrupan en qué en base al tipo de solvente que se requiere hay preservadores hidrosolubles oleosos oleosolubles su forma de aplicación y su efecto es muy variable entonces ahí tenemos esa información y esa disponibilidad continuamos nos pasamos esto es lo mismo es una reiteración donde hay que ver los tipos de preservadores que se tienen que dependen del nivel de riesgo y la cantidad bueno y cuánto le vamos a poner cuántas pastillitas nos tomamos o le damos al día una cada 12 horas cada 4 horas o cada 24 horas esa cantidad se refiere a la retención del preservador y esas retenciones por ser de diferente efectividad cada uno de los preservadores las cantidades son diferentes y entonces a quién le consultamos para saber a las normas y para la madera cerrada de uso en general está la norma mexicana que mencionábamos la 322 y nos dice de acuerdo al nivel de riesgo la columna en blanco es la cantidad de preservador que debe de quedar por metro cúbico cuando la preservamos y esas cantidades son diferentes ¿por qué? porque son diferentes preservadores con diferente eficacia así también por ejemplo Comisión Federal de Electricidad tiene para sus postes de acuerdo a los diferentes preservadores Telmex Ferrocarriles Nacionales para México ya está todo eso establecido lo que hay que hacer es nada más seguirlo decía también hace rato creo el arquitecto Jenny dice si las cosas se hacen bien pues tienen que salir bien solamente cuando las cosas no se hacen bien pues las cosas no van a resultar bien aquí hay que tratar de hacerlo bien es la recomendación y para eso se tiene información continuamos en este caso las características de cada preservador por ejemplo para madera en construcción dentro de esa diversidad la madera para construcción armaduras forros pies derechos etcétera básicamente se utilizan cuando se va a aplicar preservadores hidrosolubles las sales SA y ACQ las sales SA y ACQ son las que se utilizan en esa madera cerrada y es la que le dan esa tonalidad verdosa cuando ven ustedes esos postes de telma en verdes es porque tienen cobre básicamente están preservados con sales SA que son a base de cobre cromo y arsénico esa madera se puede pintar una vez que ya está seca se puede pintar se puede utilizar como vemos allí en ese portal que pertenece a Coeneo Michoacán es un portal que también se restauró y toda esa es madera preservada tiene sus cualidades hay otros preservadores también efectivos como el siguiente que es la creosota en donde pues la creosota es con la que se impregnan los durmientes de ferrocarril y ya casi es el único uso que queda anteriormente si pasamos a la siguiente diapositiva la creosota se utilizaba también para los postes pero ya no ahorita queda reducida a preservar lo que son durmientes y construcciones marinas es muy efectivo en el caso de los postes de zonas urbanas no se utiliza de zonas rurales por ejemplo para pasar líneas de transmisión de una población a otra si se utilizan postes cruzotados pero en zonas urbanas no porque vemos esta fotografía del lado inferior en donde es un producto que a medida que se calienta la madera baja la viscosidad de la cruzota y empieza a escurrir vean ahí como está el piso pasa una persona se recarga en el poste y ya queda toda manchada en las ciudades en varias ciudades todavía hay postes cruzotados pero esos postes cruzotados creanme tienen más de 60 años en servicio y ahí siguen en pie continuamos por cuestiones de tiempo este no quiero pasarme mucho ya me rebaseé unos segundos pero quiero llegar a la parte final si me permiten ir pasando las diapositivas yo le indico en cuál nos detenemos estos son de las segundas marcas de preservación vendedores de preservación se indican la forma de aplicar por inmersión por brocha ya solamente cuando queremos una adecuada protección aquí los detenemos en esta este es un ciclo de impregnación de la madera en autoclave a vacío presión en el caso de la imagen anterior aquí trato de demostrarles a ustedes cómo se impregna la madera en autoclaves postes durmientes etcétera donde se somete primero la madera a un autoclave que es un cilindro que soporta altas presiones se aplica un vacío se extrae el aire que hay ahí en la cámara en el autoclave y también el aire de las células de la madera después de ese vacío que se genera se abre una válvula y se empieza a introducir el preservador debido al vacío al cual está sometida la madera esta empieza a absorber vamos a ir a chupar el preservador y hay un buen ingreso pero no conforme con eso después se inyecta más preservador a presión esta gráfica nos dice que de la línea roja punteada hacia arriba se está inyectando a presión preservador hasta que se logre una absorción especificada todo eso nos lo indica la norma cuando se logra esa absorción de preservador se abate la presión se aplica un vacío final para que la madera no se vaya escurriendo y listo y en cuestión de horas esa madera queda perfectamente preservada pero eso tiene que hacerse en un autoclave en plantas de impregnación en donde hay en México varias pero a nivel local podemos aplicar la brocha podemos aplicar la inmersión con ciertos preservadores sobre todo oleosolubles continuamos por favor ya para casi terminar pasamos las siguientes son algunas empresas que hay que tienen plantas de impregnación y esto es sintetizar esto último entonces solamente cuando las condiciones lo permiten vamos a a preservar nuestra madera pero antes de pensar en preservar recuérdenlo hay que tomar todas las medidas de protección por diseño también se mencionó en este caso que el mantenimiento es muy importante el mantenimiento el mantenimiento en cualquier tipo de obra es importante y sobre eso se va a hablar el día de pasado mañana sin embargo quiero nada más dejar aquí enlazado una introducción sobre el mantenimiento pasamos a la siguiente desde el margen de las medidas de conservación mediante prácticas constructivas adecuadas es inseparable en las construcciones con madera un programa constante de inspección y mantenimiento o sea en la construcción con madera es más exigente pensar en la revisión inspección mantenimiento si no vamos a tener deterioro que se tiene en todas las obras sí pero en la madera es importante eso cuando no se tiene esto vamos a ver qué pasa continuamos esta es una se llamaba casino es en san rafael estado de méxico era precisamente donde la casa de los ingenieros de la planta papelera de san rafael y anexas tipo francesado durante mucho tiempo que estuvo la empresa estuvo esta era la casa de los ingenieros de los solteros cerró esta planta cuando cerró pues también cerró el casino y miren esto es el aspecto actual bueno ya de hace algunos años sea lo que sean las cenefas de la se echar a perder los muros la tejuela todo todo esto en una destrucción y por qué por falta de mantenimiento no es porque una era madera y otro era tabique y otro era metal todo se está deteriorando por falta de mantenimiento continuamos y en este sentido entonces pensemos en esa separación que hay bueno yo le iba a pasar poco a poco pero ya con mantenimiento esta puerta es de una construcción en Querétaro siglo XVIII sometida actualmente es un hotel sometida a un mantenimiento constante pero esta otra puerta de la derecha es más nueva esta no tiene ni mucho menos un 10% de la antigüedad de la anterior pero ahí está abandonada y eso es lo que va a pasar entonces no es porque sea madera en los dos casos es madera ¿cuál es la diferencia? labores de mantenimiento continuamos en la misma calle en Pátzcuaro una casa casi al lado de la otra incluso el sistema constructivo similar con mantenimiento está habitada esa casa la otra casa se dejó de habitar se fueron las familias de allí y ese es el estado continuamos techos cuando vemos una situación como esta esto es en Tepetro Estado de México la de la derecha en donde pues allí seguramente hubo una teja rota no se cambió esa teja rota no se le dio el mantenimiento y al paso del tiempo mejor le pusieron un puntal porque la viga ya se pudrió y no porque sea madera la razón aquí no es que sea madera la razón es que no se corrigió y reparó ese techo y los resultados los vemos todavía reiteradamente la siguiente diapositiva que tuvo que haber sucedido cuantos años tuvieron que haber pasado para que en la imagen de la izquierda esa viga se haya caído ese tramo por pudrición y también el artesonado la madera no se pudre en cuestión de días son años y sin embargo aquí para que haya desaparecido toda esta viga y todo por unas tejas rotas que no se cambiaron falta de mantenimiento continuamos por favor estas son nuestras conclusiones nuestras conclusiones son precisamente el hacer énfasis en las recomendaciones en esos dos grupos en esos dos grupos que se deben de tomar en cuenta sí o sí y eso nos va a dar una vida útil de los elementos de madera cualquiera sea la obra y no tenemos que irnos edificios de varios pisos estamos del sector social del nivel social en estos casos de tal forma que tenemos que protegerlo contra hongos contra insectos principalmente contra intemperismo ya vimos lo del fuego y quiero hacer un colofón con la última diapositiva la siguiente por favor la siguiente ahí nos detenemos no le avancen más por favor dice puerta principal del palacio de gobierno del estado de michoacán el palacio de gobierno está ahí en la plaza en morelia michoacán es un edificio histórico es un edificio del siglo 17 es una puerta de madera que data de esos tiempos y ha soportado o soportó dice su madera soportó siglos al riesgo de ataque de hongos el intemperismo los insectos gilófagos que por ahí mencionamos el lictus el anovium calimaderos pero hay un pero muy importante después de décadas y de siglos realmente de que esa puerta se conservó llegó otro agente de deterioro en años recientes que se llama homo sapiens y que pasó vamos a ver lo que pasó en el lado de la siguiente imagen ese es el deplorable estado de esa puerta de un edificio histórico de una puerta histórica pues aquí no son lictus no son anóvidos no son calimaderos o anovium es el ser humano lo que hizo esta puerta también deterioro con eso damas caballeros concluyo mi exposición y ruego una disculpa por haberme rebasado en el tiempo y espero que haya sido de utilidad muchas gracias muy amables a continuación pasaremos al espacio de preguntas y respuestas realmente hay muy pocas preguntas por lo que voy a leerlas si alguno de los ponentes desea contestarlas o si se quedan pendientes para la sesión del jueves la primera pregunta dice alguno de los ponentes podría dar información de las convocatorias o trámites para poder solicitar o gestionar algún apoyo para realizar viviendas de madera tienes algo oye Nino yo creo que tú eres más sindicado tienes más experiencia en esto como lo pusieron en el excel que era para ti bueno miren jóvenes convocatorias ya no hay convocatorias que emitíamos nosotros alguien que tiene prendido el micrófono por ahí este convocatorias las cosas que hacíamos éramos la de los concursos de vivienda con madera que con que con el apoyo con afor este pudimos hacerlo lamentablemente con la presente administración ya no se hace porque no hay recursos para eso más que para otras cosas y entonces este concurso ya no hay qué pena porque tenía mucha demanda se hacía mucha capacitación y si no hay capacitación no sé para qué le entran al concurso porque muchas personas no conocen sobre qué van a diseñar o construir y este lo que les puedo ofrecer no más es al apoyo técnico aquí en Comaco de los que podemos ya en normas especificaciones manuales libros lo que quieran aquí en Comaco pueden conseguirlo pero yo le dirigiría esta pregunta un poco a un poco a los adversarios del evento no sé si pueda consultar por ahí el ingeniero arquitecto Raúl Pacheco qué apoyas podría pagar por parte de Conavi o en ese dato no sé para vivienda con madera usted tendría algo respecto a Pacheco qué tal buenas tardes ya bueno pues nosotros como Comisión Nacional de Vivienda lo que otorgamos son apoyos precisamente para las personas beneficiarias y en ese sentido en el tema de las viviendas se puede construir con madera se han hecho como ya se presentaron muchos ejercicios de construcción mixta con madera y eso se hace se ha estado realizando a través de los subsidios otorgados tenemos los ejemplos que veíamos en Oaxaca en Chiapas en California California y en muchos de los estados que tenemos pero no es un subsidio bueno no es un apoyo para la construcción digamos a un tercero sino más bien es un subsidio que se otorga directamente a las personas beneficiarias y a través y a través de los esquemas de operación en este subsidio que se otorga a las personas se incorpora esta asistencia técnica el tema de la asistencia técnica ahí es donde participa digamos los arquitectos y profesionales en la construcción en donde acompañan a las familias en el ejercicio de su subsidio y ahí se hace ese acompañamiento en el caso de construcciones con diversos materiales en este caso con madera entonces digamos que ese es como el esquema en que funcionan estos apoyos y bueno pues ahí si es de interés bueno pues existen las convocatorias para el registro como prestadores de servicio muchos de los que están presentes tienen algún registro y participan en estos programas muchas gracias a usted Capacheco no sé si con eso que dio consta la pregunta sí muchas gracias existe otra pregunta dice cuento con las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de madera de 2017 el arquitecto Manuel Elorza mencionó que hay una norma reciente ¿sabe dónde puedo encontrarla? gracias con todo gusto mire esa presentación de la CNTC la hizo evidentemente el doctor Ramón que casi casi es el autor de todo nuestro granito de arena fue muy pequeño pero nosotros la tenemos miren yo había pensado ponerse un limpio no podemos publicarnos en general porque todavía no están publicadas en la gaceta oficial no tenemos el copyright de las normas apenas están saliendo del oro si alguien en Petit cometió oficialmente la decía mándanos un correo se las mandamos no sé qué opina el doctor Dávalos ¿qué opina pues sí es posible y yo tengo la impresión de que en unas pocas semanas debería en este mismo mes probablemente ya ver la luz la publicación de todas las normas de madera y de todos los materiales entonces esperemos que pronto lo hagan pero yo creo que sí se las pueden mandar en algún caso particular muchas gracias ya sean los interesados mándanos un correo con todo gusto y se les contestamos ok si gusta mencionar su correo arquitecto miren tengo los el de comacoinfo es comacoinfo arroba gmail.com comacoinfo arroba gmail.com o el mío particular que es comelorza con z arroba home mail.com cualquiera de los dos por ahí se los podemos enviar gracias pregunta para el profesor Mario Fuentes ¿por qué CFE no acepta el CCA como sustancia preservadora? gracias en el caso de las normas tanto de las diferentes empresas ferrocarriles teléfonos comisión de electricidad sus normas han sido no muy actualizadas vamos a decir la norma normalmente se tienen que revisar y actualizar cada cierto tiempo cinco años en promedio pero en el caso particular de Comisión Federal de Electricidad dado que los postes que utiliza actualmente son de gran sección de gran dimensión no son parecidos a los de teléfonos en este caso se trata de una mayor conservación de los elementos y en este caso también aplica la crosota los postes de Comisión Federal de Electricidad básicamente son los más grandes que se instalan y en este caso también los más costosos y se trata también de protegerlos con mayor seguridad ante la intemperie ante la intemperie la crosota si es superior que la sale CSA aparte de que la crosota por ser un producto oleoso cuando llueve escurre más rápidamente el agua como ahí se comentó cosa que en el caso de los postes con CSA al ser un preservador hidrosoluble la madera sigue siendo igual de higroscópica y si es higroscópica eso que significa que se hincha y se contrae con los cambios de humedad cosa que los postes crosotados son más resistentes más estables a ese aspecto y si consideramos que los postes de comisión están soportando cables de corriente eléctrica de alta tensión no es lo mismo que falle un poste de comisión federal de electricidad con una carga de cableado o corriente eléctrica a un poste de teléfonos que si se cae pues simplemente nada más se corta la línea entonces por cuestiones de seguridad y de por mayor resistencia a la intemperie comisión federal de electricidad prefiere los postes crosotados esa sería la respuesta muchas gracias doctor Mario de electricidad